Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el tercer jueves consecutivo en esta actualización de melanoma. Como siempre, muchas gracias a la Asociación Argentina de Oncología Clínica por darnos este espacio para actualizar. Hoy tenemos de nuevo varias charlas, como siempre todas cortitas de diez minutos y el espacio de preguntas donde pueden participar todos y las vamos a ir leyendo. Así que los dejo con la doctora Janina Flugert del Instituto Alexander Fleming, directora también del evento, que va a presentar el primer speaker. Gracias Florencia. Bueno, les vuelvo a recordar, el tema es importante que puedan hacer unas preguntas por medio del chat, les vamos a intentar contestar. Así que es una forma de canalizar estas preguntas. El primer speaker nos va a hablar sobre la primera línea del tratamiento de melanoma avanzado, es el doctor Aldo Perfetti. El doctor es médico oncólogo, trabaja en el Hospital Santo Yanni, en la unidad de tórax y melanoma en el Centro Oncológico de ACOR. El doctor es investigador, es coordinador del área de investigación de la Clínica Dentista de Belgrano. Bueno, sin mucho más, escuchamos Aldo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias Janina. ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo están? Les agradezco por la invitación a ambas, a Matías también y bueno, obviamente a la sociedad. Voy a ver si empiezo a presentar en honor al tiempo que sé que siempre vamos a estar medio justita. A ver si se ve ahí bien la presentación. Perfecto. Buenísimo. Bueno, el tema de hoy la verdad que me pareció súper interesante, es un desafío tratar de hacerlo en 10, 12 minutos. La idea es hablar de los topes de gama en primera línea en melanoma avanzado. La idea de la agenda es hacer un poco una actualización, se hace que los datos, obviamente la mayoría los conocen, actualizar un poco que pasó en asco. Poner un punto siempre es importante de inicio, de dónde venimos, como para tomar conciencia de por qué estos son los topes de gama, las mejores opciones en primera línea y over, el doblete de anti-CT4 o anti-PD1, terapia target y después algunas conclusiones para después quedar abierto a preguntas. Entonces claramente esta slide es más que conocida, pero uno tiene que tomar conciencia de que esto en algún momento pasó y antes de la era de la inmunoterapia, en el 2011 o antes, los pacientes con melanoma avanzado al año vivían menos del 25%, uno cada cuatro, y la mediana de sobrevida está alrededor de los seis meses en ese momento. Claramente después vienen los anti-CT4 y pililumab, cambia totalmente la idea de tratamiento, la concepción del tratamiento que teníamos con la quimioterapia y el melanoma. Esto ya vemos que a los 10 años de seguimiento ya, ese 20-25% que era el año, lo llevamos a los 10 años de pacientes vivos, siendo largos sobrevidores, habiendo recibido solo cuatro dosis de esta medicación. Vemos la famosa cola de la curva que a partir de los 36 meses, los tres años, son estos largos sobrevidores que empezamos a decir, estos pacientes tan curados realmente, y obviamente nos empezamos a entusiasmar y empezamos a lucubrar ideas de qué queríamos, a dónde queríamos ir. No estábamos realmente en esta curva tan abrupta y tenía la quimioterapia donde la gran mayoría de los pacientes morían rápidamente. La inmunoterapia, la monoterapia en ese momento, los anti-CT4, logró, si bien costaba rescatar en la primera instancia la asistencia primaria, pero luego eran pacientes que eran largos sobrevidores y esos eran alrededor de un 20-30%. Finalmente las terapias target, sobre todo la monoterapia, había logrado desacelerar un poco la curva y mejorar lo que era la resistencia primaria, pero finalmente no tenía tanto impacto en sobrevida global y hoy nos empezamos a entusiasmar con las combinaciones, tanto en terapia target como en inmunoterapia, y empezamos a vislumbrar estas curvas imaginarias de mejorar totalmente y rescatar muchos más pacientes al inicio del tratamiento, vencer la resistencia primaria y sobre todo la sobrevida a largo plazo. Entonces, si uno se basa, por ejemplo, yo siempre muestro más que nada las guías europeas, que yo me siento bastante identificado, y si uno ya con esta slide puede empezar a entender cuáles son los topes de gama, porque tanto en el escenario del VRAF wild type como en el mutado, vemos en el wild type, está la opción del anti-PD1 como monoterapia y la combinación del anti-CT4, y obviamente va a haber una charla de lo que es secuenciación, con lo cual no vamos a entrar en esto, pero sí claramente en los pacientes VRAF mutados, hoy tenemos la gran discusión, pues son excelentes opciones las dos, lo que es terapia target combinada versus la monoterapia versus la inmunoterapia combinada con anti-CT4. Desde ya es un placer ver estas cosas, uno imagina que en melanoma tendrán tantas opciones de tratamiento, y hoy ya hay que cambiar un poco la idea de la primera línea, porque también entra hipilumado en primera línea, ya que hay pacientes que quizás sean rápidos progresores, o que recaigan rápido una adjuvancia con inmunoterapia, y tengamos que usar en primera línea un anti-CT4. Claramente, fíjense en la cantidad de opciones que tenemos con la combinación de terapia target, y hoy también se va a hablar en una charla de lo que son los tripletes. Entonces, finalmente entrando en lo que es inmunoterapia, en primera instancia mostrando el estudio como representativo del KINOP-006, un estudio con largo seguimiento, un estudio que eran pacientes avanzados de melanoma, que había tres no resecables o cuatro. En este estudio, vale la aclaración, había VRAF mutado y podían tener la chance de haber hecho una primera línea con terapia target, de hecho lo hizo un 17% de los pacientes, o sea que había primera línea y segunda línea, no se estratificó por VRAF, eso llama la atención, y bueno, se estratificó, o sea, en realidad las opciones terapéuticas eran pembrolizumab a 10 miliéramos kilo cada dos semanas, o cada tres semanas, que era la dosis de ese momento, en un coto a dos años, versus ipirilumab a cuatro dosis que era el tratamiento estándar. Lo que vemos a los cinco años de seguimiento, vemos el mismo planeamiento de la curva luego de los 36 meses, clara mejoría, y no hay duda de que el anti-PD-1 supera el anti-PD-4 en primera línea, duplicando la mediana sobrevida en 32 meses, versus 15.9, con una reducción de muerte de casi el 27% en la población con anti-PD-1. Entonces, como gran resumen de los anti-PD-1, si uno ve, hoy tenemos aprobado pembrolizumab a 200 miliéramos, a dosis fija cada tres semanas, o 400 cada seis, ya no tenemos hasta este lujo de poder usar dosis fijas cada seis semanas, ni volumab cada cuatro semanas, 4.80, o cada dos semanas, 2.40, y de este Kino 006, como ejemplo representante de la monoterapia, vemos que frente a hipilumab, que era el estándar de ese momento, a cinco años, se triplicó casi la tasa de respuesta, se triplicó casi la mediana de PFS, y se duplicó la mediana de sobrevida global. Claramente los anti-PD-1 venían liderando esta primera línea, con un seguimiento a cinco años con un 43% de pacientes vivos. Este estudio tiene algo interesante también, es que se analizó a aquellos pacientes que terminaron los dos años de tratamiento, y que luego se ve que a los 24 meses de seguimiento, aún casi el 80% no ha recaído, y sobre todo aquellos que habían tenido respuestas completas o parciales, como ven en el gráfico de la ley. Ahora, claramente estos datos que a veces no tenemos tan claros, pero fíjense que podemos analizar qué pasó en ese estudio con los BRAF mutados, y sobre todo qué pasó en aquellos que habían tenido primero una primera línea con terapia target, que tuvieron menos tasa de respuesta que aquellos que usaron la inmunoterapia en primera línea limpia, aunque eran BRAF mutados. Finalmente, el 067, un estudio que la verdad que había entusiasmado muchísimo con la idea de ver qué era mejor, si la combinación o la monoterapia, un estudio que es doblecido randomizado, fase 3, hay un seguimiento a 6.5 años que fue presentado ahora en ASCO del 2021, acá sí se estratificó estos melanomas avanzados en BRAF mutado, por PD-L1, había casi un tercio de los pacientes con BRAF mutado, y a diferencia del Kino 006, acá la gran mayoría de pacientes eran PD-L1 negativos. Ahora, el tema que hay que tener muy claro, y la mayoría sabemos esto, que es que este estudio lamentablemente no tiene el poder estadístico para responder a la pregunta de si Nivo-IPI es mejor que Nivo. Es Nivo-IPI versus IPI y Nivo versus IPI, esto hay que tenerlo bien bien claro. Ahora, claramente cuando vemos los slides de objetivos primarios a 6.5 años, la verdad que son datos abrumadores, 34% de los pacientes están sin recaerlo a 6.5 años, medianas de 11.5 meses de PFS, casi duplicando la del anti-PD-1 solo, y cuando vemos las curvas de sobrevida, nuevamente el aplanamiento de las curvas después de los 3 meses, con datos impresionantes también de casi el 50% de los pacientes vivos luego de 6.5 años. Fíjense, un dato interesante de esto, una mediana de 72.1 con un intervalo que aún no cerró. Así que la verdad que, si bien hoy uno no está diseñado para comparar, claramente estos datos son muy fuertes a nivel de la combinación versus la monoterapia, duplicando la media. Vemos también que tanto la combinación como la monoterapia ha superado ampliamente la anti-PD-4, con respuestas de casi el 60% objetivas, con casi un 21% de respuestas completas. Y cuando uno empieza a jugar con los subgrupos, lo que ve es que en el escenario del birrafe mutado, sobre todo una población que la teníamos catalogada como el peor pronóstico, vemos que tanto el anti-PD-1 como la combinación, pero sobre todo la combinación, logra valores de PFS en porcentaje a los 6.5 años de casi 40% de pacientes sin progresar, aunque seguimos teniendo casi un 20% de pacientes que no logramos recuperar y que uno habla de la resistencia primaria. Fíjense la mediana alcanzada con la combinación de casi 17 meses versus 5 con la monoterapia. En el escenario del wild type, desde ya que también son datos muy interesantes, pero claramente la diferencia es menos marcada, así que uno empieza a ver que en lo que es el escenario del birrafe mutado parece tener mucho más mella, mucho más fuerza el uso de la combinación. Finalmente, si vemos también en sobrevida, se ve exactamente lo mismo, datos de casi 60% de pacientes vivos a los 6.5 años, y fíjense el dato interesante que ni siquiera se alcanzó aún la mediana de este largo seguimiento, así que son datos muy alentadores de la combinación. Este es un dato que a veces no estamos tan acostumbrados a ver, pero lo que dedicamos a melanoma lo tenemos muy claro, que es pacientes, y en realidad en varios modelos tumorales pasa lo mismo, pacientes que tienen compromiso hepático son los de peor pronóstico y esto no escapa a eso, pero claramente también vemos que casi el 40% de los pacientes, incluso en este escenario de ser metastásicos hepáticos, son pacientes que casi el 40% está vivo a los 6.5 años con una mediana de casi 30 meses. Desde ya que en el diseño de no mutados aún le va mejor a esta población, valores casi del 60%. Y es un dato que si bien hoy en la práctica habitual no usamos el PL1 para seleccionar, es un dato también para tener en cuenta en nuestra cabeza y ojalá uno pudiese jugar más todavía con estos resultados, porque fíjense que en los pacientes, como en este estudio que había casi el 80% de pacientes pedulonegativo, la combinación de Nivo-IPI ha rescatado casi el 50% de pacientes vivos a los 5 años versus el 36% con la monoterapia. O sea que claramente en el escenario de los pedulonegativos uno también podría empezar a jugar birras mutado, pedulonegativo, escenario donde va cada vez mejor la combinación. Ahora, un dato también que empezamos a rescatar de la inmunoterapia y no estábamos tan acostumbrados a poner en los estudios, que son pacientes que han estado en intervalo libre de tratamiento, un paciente que se randomizó, descontinúa el tratamiento y está casi 28 meses sin recibir ninguna terapia subsecuente. Esto se lo da con la combinación y no se ve tanto con anti-PD1 monoterapia o solo con hipililoma. Eso es un dato muy muy interesante que se ve mejor en esta gráfica donde casi el 80% de los pacientes con la combinación están sin recibir terapia subsecuente, un 18% está en una segunda línea o subsecuente y solo el 5% están todavía en el estudio. Obviamente que no es especial lo que pasa con la monoterapia, pero claramente hace mucho más mella y estos datos son interesantes y abrumadores con la combinación. Datos también que tenemos de la inmunoterapia que son a tener en cuenta, pacientes que han discontinuado por toxicidad en la fase de inducción, los primeros cuatro ciclos con la combinación, el 50% de esos pacientes que no han recibido más tratamiento siguen vivos 5 años después. Ahora claramente el talón de Aquiles que tiene este estudio y la combinación es la toxicidad claramente triplica, los eventos grado 3-4 son los que nos preocupan a nosotros como oncólogos, triplica la tasa de discontinuación, con lo cual nos hace replantearnos obviamente para quién realmente vale la pena exponer a hipinivo y sobre todo si nivo-hipi puede ser menos tóxico. Esa respuesta la tenemos en el estudio 511, que vale aclarar que es un estudio que lo que jugó fue con la dosis de hipi a un miligramo versus 3, versus la estándar que teníamos de hipi en inducción a 3 y nivo a 1, después con mantenimiento de nivo-lumab igual a 480 mensual, pero vale aclarar que este estudio no fue diseñado para demostrar no inferioridad. Uno se siente tentado pero no lo es, solamente un estudio para demostrar seguridad y de hecho lo cumplió el objetivo primario porque con la dosis disminuida de hipi-lumab tenemos casi 14% menos de eventos grado 3-4 que con la dosis plena de hipi-lumab. Obviamente para donar el tiempo no lo puse pero sepan que tanto en eficacia como objetivos secundarios también dio iguales resultados en casi tasa de respuesta, iguales resultados en sobrevida global. Ahora si uno piensa en los topes de gama de la terapia TARGE que también ocupa un lugar importantísimo en nuestro arsenal terapéutico, para hacer un resumen usamos este estudio que es un pool análisis del COMBI-D y COMBI-B, o sea DABRA-TRAME versus DABRA, DABRA-TRAME versus DEMURA, en primera línea, BIRRAF mutados, melanomas y un seguimiento a 5 años. En una población de alto riesgo, fíjense que tenían casi el 45% de los pacientes eran LDH aumentados y casi el 50% con más de 3 sitios metastásicos. Los datos de objetivo primario, un poco menores que los que vimos con inmunoterapia pero la verdad que interesantes aún porque tienen un PFS, o sea los pacientes no recaen o no progresan, 5 años después un 20%, o sea uno cada 5 pacientes. Y empezamos a ver este emisentamiento con las terapias TARGE, nos empezamos a preguntar si luego del cuarto año estos pacientes están curados y si vale la pena seguir tratándolos porque esa es la diferencia también con la terapia TARGE, ¿no? Uno sigue tratando y tratando todo el tiempo. También en lo que es datos de sobrevida global, casi el 35% de los pacientes están vivos 5 años después. Y cuando empezamos a ver las tasas de respuesta, acá es donde es el mayor fuerte de la terapia TARGE, que llegamos casi a tasas de respuesta objetiva de un 70% con un 20% de respuestas complejas. Es decir, ya que aquellos pacientes con esa cinética tumoral muy alta, una carga tumoral alta y que uno necesita respuesta rápidamente, uno piensa en el escenario del birras mutado en empezar quizás con terapia TARGE. Ahora, cuando uno juega sobre todo en cuál sería el mejor escenario para usar la terapia TARGE, empezamos a ver que en aquellos pacientes que tienen alta expresión de LDH, les empieza a ir peor y sería el mejor escenario, por lo menos eso es lo que muestran los datos, que con LDH baja uno llega casi a 25% de PFS versus 8% con LDH baja. Y lo mismo pasa en el impacto en sobrevida. Claramente hay una diferencia entre tener LDH aumentada y no. Ahora, si uno rescata también los datos y empezamos a jugar, que obviamente no conviene hacer estas cosas desde el punto de vista estadístico, pero uno las hace en la práctica, que es ver cómo nos va con la inmunoterapia combinada y jugar un poquito. Y fíjense que también con la terapia combinada, anivo-ipio, incluso con la monoterapia, no es despreciable lo que se logra, ¿no? Casi 60% de los pacientes están vivos 5 años después en LDH baja, y con LDH aumentada casi el 30% de los pacientes están vivos con la combinación. Ahora, si marcamos el mejor escenario de uso de la terapia TARGE, que son aquellos pacientes con LDH normal y menos de 3 órganos afectados, fíjense, valores muy interesantes que se obtienen con la terapia TARGE de casi 55% de pacientes vivos a los 5 años. Entonces, hoy es un placer tener todas estas opciones de tratamiento, el Cobrim, el CombiD, CombiAveo, o sea, tenemos varias opciones de tratamiento y combinaciones. Fíjense que todo lo que demuestran estos estudios, y sobre todo el Columbus también, que fue presentado a la NASCO del 2021, nos da cierta seguridad donde los datos son bastante congruentes, 34% de pacientes vivos a los 5 años en casi todos los estudios, y nos da hasta la posibilidad de tener acceso, mayor disponibilidad de distintas combinaciones según donde trabajemos, distintas ofrecimientos de toxicidad según qué pacientes tenemos adelante, o sea, realmente es un placer, pero claramente hay que tener en cuenta cuando uno compara estos estudios, fíjense que en los diseños siempre hay que tener en cuenta que hay diferencias, por eso a veces no conviene hacer estas comparaciones tan directas, porque fíjense que, para poner un ejemplo, en cada estudio hubo porcentajes distintos de LDH aumentado, un 35% en el de Labratrame, un 46% en el de Pemuracobi, y en el Columbus un 29%. Entonces, claramente esto lo hacemos en nuestra cabeza, y parecería ser que hoy hay un ganador todavía en lo que es sobrevida global, impacto en sobrevida global, que es la combinación, un 60% de pacientes vivos a 5 años, sobre todo en el escenario de peor pronóstico que es el LDH aumentada, pero claramente no es para nada despreciable lo que también obtenemos en esta población con la terapia tarde. Así que yo lo que digo es que hoy no es que uno compare una cosa con la otra, al contrario, creo que estamos en un momento donde podemos elegir y según qué paciente tenemos adelante, sobre todo en el escenario del BRAS mutado, con estas gráficas, esta presentación, este estudio que es tan conocido, donde uno ve que si tengo un paciente donde yo requiero alta respuesta al inicio, un paciente que tiene alta cinética tumoral, nos fijamos que claramente el ganador, lo que es rescate y resistencia primaria, es la terapia combinada target, por lejos, por arriba de las terapias de inmunoterapia, ahora si nuestro objetivo es un paciente que no tiene tanta carga tumoral, no tiene una cinética tan alta y podemos esperar un poco ese paciente y perseguimos sobre todo el objetivo de sobrevida global, claramente si nos paramos del otro lado y vemos las tasas de sobrevida global, el ganador es la inmunoterapia combinada o incluso la monoterapia. Por lo cual para terminar como resumen, claramente hoy tenemos una revolución de opciones terapéuticas en el anoma cutáneo, los datos son abrumadores a 5 años tanto con la monoterapia como la combinación, obviamente que tenemos debate y en el curso se va a discutir qué y para quién, pero claramente son excelentes opciones todas, tenemos nuevos interrogantes de cómo dosificar, bajar la dosis DIPI, menos ciclos, nuevos tratamientos ongoing donde se presentó sobre todo la data de antilag con anti-PD1, que ya se va a charlar también, donde buscamos mayor tasa de respuesta con menor toxicidad, y en el escenario de terapias target, ni hablar que hoy tenemos la suerte de poder elegir entre tres regímenes, no en Argentina pero a nivel mundial, con diferencia de PK, posología, distintas toxicidades, con todas con excelentes respuestas, arriba del 68-70%, y que claramente nos empezamos hasta incluso a plantear en lo que es la terapia target, si aquellos pacientes que han alcanzado ese plató de 20% 5 años después, estarán curados. Así que muchas gracias y quedo abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias. Buenísimo el resumen, era mucho para darlo rápido, pero se entendió perfectamente. Tenemos varias preguntas del público, una de esas dice, si vos en tu práctica diaria acostumbras a discontinuar los anti-PD1, ¿cuándo se usan en monodrogas a los dos años y en qué tipo de pacientes? Bueno, buenísimo, a ver, la verdad que en el paciente que hizo respuesta completa, o que hizo respuesta parcial, uno se siente hasta cómodo de discontinuar la medicación, cuando hay respuesta, cuando hay una estabilidad en la enfermedad, uno se siente un poquito más incómodo, pero desde ya que lo suspendo. En todos los pacientes, lo charlo con ellos, les explico la evidencia que hay, y yo tiendo a suspenderlo. Aparte también porque es un tema con los pagadores, que muchas veces uno está a la hora de la discusión de los auditores, pero desde el punto de vista académico, uno estaría en condición de poder suspender con los datos que tenemos. Aldo, y a la hora de discontinuar, vos elegís o le pedís algún estudio específico, le pedís un PET para ver si todavía tiene captación alguna de las lesiones, o con una tomografía computada común, ¿te sirve para tomar tu decisión? Yo, la verdad, les pido un PET siempre para finalizar. Ahora lo que me ha pasado, y sobre todo tuvimos oportunidad en estudios, ensayos clínicos, donde uno después biopsia a pacientes que tienen un PET que hipercapta, y se encuentra con sorpresa, donde el PET no correlaciona con lo que estamos viendo. Entonces realmente empiezo a tener muchas más dudas, donde si el PET realmente me está dando información real, o todavía sigue habiendo un mecanismo inflamatorio en esa lesión. Así que, nada, obviamente que lo pido, y si tiene mucha hipercaptación, no se siente más intranquilo, pero igual lo converso con el paciente, le explico que tiene mucho más a favor de la posibilidad de discontinuar con ese 80% de pacientes que no vuelven a recaer, y nada, cruzar los dedos, ¿no? Obviamente. Bien. Otra de las preguntas que surgieron en el chat es con respecto al 511, el estudio de la combinación, que habla de la inversión de la dosis. Si esto hoy por hoy, al mostrar iguales resultados de eficacia, si debería ser un nuevo estándar, la inversión de la dosis, más en tiempos de pandemia. A ver, la verdad que cuando vimos los resultados, todos nos entusiasmamos, por eso remarco que hay que tener bien claro que es un estudio que en realidad no fue diseñado para demostrar no inferioridad. Yo creo que en un escenario donde no hay metástasis cerebrales, donde quizás no hay alto volumen tumoral, y desde ya quizás en pandemia, era un escenario interesante, pero yo, paciente que tenga metástasis cerebrales, o sea, en escenarios de alto riesgo, yo sigo todavía inclinándome a usar la dosis estándar de ITIN. Bien, solamente para decirlo que Alexis Álvarez nos manda saludos desde Cuba, así que le mandamos saludos a que nos ha escrito por el chat. Un beso. Perdón. No, para Aldo, la última. Primera línea, paciente mutado, LH normal, baja carga, sin metástasis cerebrales. Bueno, ahí la verdad que me parece que está bárbaro el escenario. A ver, si uno se para en las guías, sobre todo les mostré la guía europea, que es donde yo más comulgo, en realidad uno debería siempre que puede, o por lo menos en lo que es la opinión de expertos, es ofrecer inmunoterapia, y yo abogo a eso, ustedes saben que yo soy un poco más pro inmunoterapia, ¿por qué? Más que nada. Porque en mi experiencia, y coincido con las guías europeas, es que los pacientes que recaen rápidamente a la terapia target son más difíciles de rescatar que aquellos pacientes que recaen a la inmunoterapia. Y de hecho hay estudios de vida real donde los pacientes que hacen terapia target son menos los que llegan a la segunda línea que los que hacen inmunoterapia. Así que yo siempre que puedo dirijo inmunoterapia. Bueno, ¿droga o combinada? Ahí de nuevo, yo aclaro que siempre soy un poquito más agresivo en el tratamiento, me siento muy confiado, me gusta mucho la inmunoterapia, así que tiendo a usar un poco más la combinación, pero depende de la edad del paciente, las comorbilidades, obviamente le hablo de las toxicidades, y en el medio donde estoy, porque quizás en el hospital público no tengo esa opción, o no la tengo tan a mano como si quizás en el privado. Pero si yo tengo que elegir, me siento más cómodo yendo por todo con la combinación. Bien, bárbaro. Bueno, hay un montón de preguntas, pero por supuesto ya vamos, no sé, como 20 minutos atrasados, así que ya no sé si vos querés hacerle otra pregunta, si no ya pasamos con el segundo, con la segunda charla. Sí, sí, pasemos a la segunda. Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo, excelente. Bueno, les voy a presentar al doctor Carlos Silva, que es jefe del servicio del Hospital Británico de Buenos Aires, y del Hospital Austral de Buenos Aires también, que nos va a hablar de cómo enfocamos una terapia en segunda línea después de tanto éxito. ¿Estás muteado, Carlos, vos sabés? ¿Estás muteado, Carlos, vos sabés? ¿Estás muteado, Carlos? Esperen que abro el share screen. Ups. No sé por qué no puedo compartir. Como siempre, cuando se hizo la prueba funcionaba bien, ahora no. Si me hagan unos segundos porque tengo un problema con la presentación que estaba abierta, y gracias a él. Pero va tranquilo. Y vamos. 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 Ok, ahí sí me ven, ¿no es cierto? Ahí ya está compartiendo. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, les decía que después de la excelente charla de Aldo, esto es como el yin y el yang. O sea, la charla de Aldo fue todo lo entusiasmante que es esto, pero yo que vengo de la época previa, en realidad es una de las partes que mostró Aldo, vengo justo de lo que nos queda cuando toda esta primer tanda de tratamiento, estos estándar excelentes, no nos sirven. Entonces, el gran problema con esto es que con melanoma antes no estábamos entusiasmados con los resultados, con los tratamientos. Ahora, en cambio, estamos sumamente entusiasmados. Casi la mitad de los pacientes están vivos a los cinco años. Y entonces estamos, claro, cuando fracasa eso, es una especie de, como decía mi hijo cuando era chiquito, cuando algo iba bien decía ¡Wiii! ¿No? Y cuando algo iba mal le hacía ¡Oh! Entonces a mí me toca hablar de ¡Oh! Digamos, ¿no? O sea, de qué pasó cuando todo esto no funcionó. Bueno, entonces, bueno, esta es mi declaración de intereses y yo creo que para cuando todo esto no funciona, uno tiene que plantearse qué pacientes tiene y los estudios los debería diseñar en función de ese tipo de pacientes porque la pregunta es, ¿hay distintos escenarios? Por ejemplo, distintos escenarios ayuvantes. Por un lado, es importante para todos los escenarios ayuvantes y metastásicos la mutación prevalente. Es un paciente que tiene mutaciones Viraz, tiene mutación Seqib, tiene mutación Ras. Lo otro es, ¿es lo mismo que la progresión sea durante el tratamiento ayuvantes o que progrese dentro del año después de haber concluido la ayuvancia o que tenga progresión durante el tratamiento neoayuvante en un estudio clínico? Lo cierto es que estas tres situaciones son tres situaciones diferentes pero nos pueden dejar sin alguna de las herramientas que pueden ser útiles en la enfermedad metastásica, cosa que no nos sucedía cuando hablamos solo de enfermedad metastásica. Del lado del escenario metastásico, ¿es lo mismo que progrese durante el tratamiento con anti-PD-1? O sea, ¿qué es lo que uno debe adoptar? Bien, lo señaló Aldo, el equino 006, en realidad los pacientes que estaban en remisión completa, muy poquitos progresaron después de haber suspendido la terapia después de dos años de tratamiento. Ese es un escenario. Lo otro es, ¿y si un paciente progresa durante el tratamiento con la combinación de anti-PD-1 más anti-CTLA-4? ¿Y si el paciente, y por supuesto es birraz no mutado, y si el paciente progresa después de haber suspendido alguno de los tratamientos precedentes estando en respuesta? No es tampoco el mismo escenario, porque lo que sucede es que había aparición de no antígenos, o si tiene progresión después de la terapia TARGET o de inmunoterapia en el paciente birraz mutado, o si tiene progresión después de las terapias TARGET e inmunoterapia. Claramente, no es el mismo tipo de pacientes, no es la misma inmunobiología, no es la misma biología en general. Como nosotros sabemos, las mutaciones son muy comunes en melanoma, son los que más capacidad mutacional tienen, y hasta tienen gran capacidad de formar neoantígenos también. Y esto ha hecho que incluso en las distintas localizaciones y las distintas formas de presentación, también las mutaciones son diferentes. Desde aquel melanoma producido por exposición solar crónica, como el que no está relacionado con exposición solar crónica, como el melanoma CRAN, o el mucoso, o el uvial, que es otra enfermedad totalmente diferente, y nosotros tenemos distintas respuestas, y por lo tanto distintos enfoques a que hacemos con estos pacientes. Tanto es así, en realidad, que esto llevó hasta una clasificación molecular, inclusive. Y hay que tener en cuenta porque, en realidad, es distinto si el paciente tiene una mutación BRAF, que si tiene una mutación RAS en cuanto a posibilidades de que podría ser potencialmente uno después, o NF1, que tiene que ver con inhibidores de MAP-Kinasa, o que sea un triple igual type. Y este tal vez fue el primer ejemplo, chiquitito, que hubo de qué hacer después de que el paciente progresó, y viene el estudio KINOR-006, de los pacientes que estaban en remisión completa, y después de haber suspendido después de dos años de tratamiento, tienen recaída de la enfermedad. Y esta es una de las estrategias, que es el re-challenge, o sea, el re-desafío de estos pacientes. Fíjense ustedes que estos pacientes re-desafiados, con Pembrolizumab, por ejemplo, muchos de ellos tuvieron respuesta, y volvieron a hacer alguno de ellos a remisión completa. Entonces el re-challenge es una estrategia posible, pero en algún momento la estrategia re-challenge se les va a agotar, y es para un grupo de los pacientes de los que mostramos antes, no es para cualquier paciente. Y tal vez, lo que yo tomé como ejemplo, es un estudio que se presentó en ASCO 2019, que fue el ADORREG, que fue un estudio en realidad de qué terapia de salvataje hacían después del fracaso de un paciente con un tratamiento con solo un anti-PD-1. Y esto tiene que ver con, es un estudio del German ADORREG Melanoma Registry, y en realidad, por supuesto, como son estudios retrospectivos, de ver qué es lo que hizo uno y cómo le fue a los pacientes, porque lo hacía al azar, a ciegas totalmente, en ningún estudio organizado, randomizado, estratificando a los pacientes, como yo mencioné al principio, y en realidad, que básicamente ellos empezaban diciendo que no había tratamiento estándar para los pacientes que habían fallado a la inhibición de los checkpoint inmunes. Y algunos reportes preos sugerían que el ipilimumab podía tener alguna actividad cuando se fracasaba con el anti-PD-1. Y existe una situación similar con los pacientes con mutación B600 del PRAF, que se habían recibido tratamiento inhibitorio en primera línea y que, subsecuentemente, habían fracasado al anti-PD-1. De nuevo, son los mismos pacientes. ¿Los podemos comparar o deberíamos estratificar y hacer estudios por separado para ellos? ¿Nos da el número de pacientes para hacer ese tipo de estudios? Y entonces, este estudio reunió 45 centros. Tenían que tener, por supuesto, el diagnóstico primario, el tratamiento primario, las recaídas en enfermedad metastasis, así que los tratamientos sistémicos que habían recibido. Y lo que hicieron fue revisar más de 4.200 historias o casos. Básicamente, melanoma metastásico en estadio 4, melanomas cutáneos, mucosos o de primario desconocido, que hubieran fracasado a un anti-PD-1 y que no hubiera recibido antes de la 4 previamente. Y en los BIRRAS positivos, tenían que tener un tratamiento con inhibidores BIRRAS-MEC-3. Como ustedes ven, el número de pacientes es bastante escaso. 47, 77, 18, 58, de los cuales hicieron ipilimumab, 3 miligramos por kilogramos por 4 dosis, nivomasipi, desafiarlos con inhibidores BIRRAS-MEC, u otros regímenes. Aquello que nosotros utilizábamos, que yo durante muchos años utilicé, para ser más preciso, durante 20 años, que utilicé durante 20 años, más 30 años, perdón, durante 30 años, como DTIC, carboplatina o pacitaxel, ¿sí? Y en realidad, una de las cosas que uno podría introducir es la utilización de T-BEC, digamos, ¿no? O sea, que esa es la otra alternativa. Como ustedes ven, y cuando uno se pone a mirar las características de los pacientes, una de las cosas es que hay una mezcla bastante importante. O sea, hay pacientes, por ejemplo, con melanoma mucoso, los VRAF mutados son pocos, salvo en el grupo de ReChallenge, digamos, ¿sí? Por otra parte, básicamente, también había pacientes, casi un 30% de pacientes con enfermedad metastásica cerebral, pero había un pequeño número de pacientes, el 50% de los pacientes con ReChallenge, con VRAF, individuos VRAF, individuos MEC, tenían enfermedad metastásica cerebral. Si ustedes pueden ver en realidad que de vuelta los medios, los follow-up medianos eran bastante diferentes, lo mismo que las remisiones objetivas, la verdad que es una bolsa de datos de este estudio porque es un estudio retrospectivo y está contándonos nada más qué es lo que hicieron. Cuando uno ve la evolución del tratamiento y ve la sobrevida libre de progresión, como ustedes ven, la sobrevida libre de progresión a 30 meses con la combinación de hipnivo. Parece ser interesante, esto es un estudio retrospectivo, de ninguna manera intenten comparar estas curvas, ¿no es cierto? Incluso en términos básicamente de sobrevida global también. ¿Y qué eran los otros regímenes de tratamiento? Como dije, la carbacina, paclitaxel, carbo, nintedanib, paclitaxel, temozolamida, botemustine, ¿sí? O TIVEC, pero solo 4 pacientes, otra metinipin y metinib en solo un paciente, ribosiclib en 1 y metinib en 1. Cuando uno en la segunda línea mira las guías de NC100 para dar un ejemplo, se encuentra con que en realidad dice o hipilimumab o hacer pembro-hipi a bajas dosis o hacer, ver si el paciente tiene por ejemplo una fusión en este NTKR donde uno eventualmente podría utilizar este lorotrectinib o entrectinib digamos o si los pacientes tenían una mutación RAF y uno podría utilizar eventualmente minimetinib. Pero la verdad que los alinean a todos, los ponen a todos juntos, no los separan en grupos, no están estratificados los pacientes y la verdad que es muy difícil sacar una conclusión con eso. Y cuando uno ve la respuesta a esos tratamientos están en el orden del 12.1%, tuvieron dos pacientes por ejemplo que lograron respuesta parcial con la carbacina, dos pacientes con metástasis cutánea que con T-BEC lograron respuesta parcial y completa respectivamente, un paciente con sequit mutado que respondió a imatinib, uno con BRAF que tenía RAF mutado. ¿Cuál fue la conclusión? Que el hipilimumab como tratamiento único mostró una baja actividad después de la falla del tratamiento solo con anti-PD-1 que la combinación mostró una alta tasa de remisión y de progresión libre y sobrevía global y en pacientes una más alta tasa no tan alta tasa tampoco y en pacientes con mutaciones de BRAF que habían recibido inhibidores de BRAF y MEC previamente parecía mostrar una actividad cuando uno los redesafia todavía uno utiliza la quimioterapia de combinación aunque uno sabe que es tristísimo por eso estos 10 minutos son básicamente para llorar tienen pobres resultados y hay algún ocasional éxito cuando uno utiliza algunos otros niveles de triosinquinasa en pacientes con mutaciones de NRAS o CQ. en realidad lo que necesitamos son más marcadores que nos ubiquen nuestros pacientes en con qué se pueden eventualmente beneficiar hay muchos candidatos a ser marcadores pero muy pocos son realmente efectivos y hacia dónde deberíamos ir bueno hay muchas modalidades de inmunoterapia tal vez combinar alguna de estas como virus oncolíticos con inmunomoduladores es decir hay que ir más sobre una segunda línea basada en la biología del melanoma y en la inmunobiología del melanoma fíjense por ejemplo nada más que investigaciones con PD-1 al 2018 por ejemplo había 1716 estudios estudiando 240 blancos cómo van a ser para separar a los pacientes para que alcancen para todos estos estudios difícil de determinar entonces probablemente donde haya que seguir avanzando es en las combinaciones ya sea en las combinaciones con antiangiogénicos entender los mecanismos de resistencia y sobre todo combinar con otras modalidades terapéuticas esta es la gráfica que más me gusta no me voy a parar de explicarla porque van a ser 20 minutos pero como ustedes ven interaccionar radioterapia con quimioterapia con agentes antiangiogénicos con terapias tarde con terapias con viroterapias digamos y estos a su vez combinarlos con anticuerpos morales inmunomoduladores u otros agentes neutralizantes como interloquina 10 o inibiales AIDO1 o TGS beta o activación de citoquinas o terapia celular adoptiva o vacunas entonces en definitiva ¿qué es lo que necesitamos? identificar y profundizar sobre los mecanismos de resistencia estudiar combinaciones con otros agentes y modalidades terapéuticas como ya lo mostré revalorizar la cirugía en la enfermedad metastásica no es una cosa menor a cual estos pacientes en realidad deberíamos hacer algún rescate quirúrgico de alguna lesión que se escapa sin que las demás lesiones se escapen y eso sería un punto para debatir largo y para cerrar y con mayúsculas en realidad la mejor terapéutica para hacer en los pacientes en los cuales han fracasado las primeras líneas de tratamiento y ya no les quedan estas Cadillac que mostraba a Loperfetti es más estudios clínicos muchas gracias gracias Carlos por la presentación muy didáctica como siempre pasamos a algunas preguntas y una de las que a mí se me ocurre nacerte es con respecto que un poco lo esgozaste es si en tu práctica clínica has intentado la maniobra de agregar radioterapia ante la falla de algún clon que se haya puesto resistente para intentar este efecto psicopal mito o realidad existe o no existe muy bien la respuesta es definitivamente sí y por qué definitivamente sí porque el efecto psicopal no solo existe en el modelo experimental sino que se ha visto en algunos pacientes y personalmente tengo pacientes en donde he comprobado el efecto psicopal personalmente y sería largo contar la historia del paciente pero lo he visto en la clínica o sea sí radioterapia o cirugía uno dice la cirugía porque bueno les recuerdo que la cirugía en realidad remueve células tumorales y eso libera antígenos y eso es también otro estímulo y si ustedes vieron las gráficas de combinación la cirugía también figura en ese lugar así que rescatar quirúrgicamente a un paciente que tiene una lesión que no está respondiendo seguramente es una lesión que tiene tiene antígenos cabe hacer una consideración también creo en el rechallenge no es que creo hay evidencia inmunobiológica de hacer rechallenge con inmunoterapia paciente que a los dos años interrumpió el tratamiento y que en realidad después de un tiempo libre de enfermedad o libre de progresión el paciente progresa en realidad está progresando porque tiene neoantígenos nunca creí por razones científicas en hacer dos años seis años continuos de inmunoterapia porque eso no se basa en inmunobiología cuando yo inmunizo e inmunizo digamos con inmunidad adquirida a un individuo la inmunidad controla antígeno para siempre por eso toda esta pavada con la vacuna de COVID es decir cuánto dura la inmunidad señores dura para siempre el problema es que es la inmunidad con 13 antígenos ahora si el virus muta que sería el equivalente en un tumor la producción neoantigénica yo lo tengo que volver a reinducir por eso es muy probable desde el punto de vista inmunobiológico que sea mucho más lógico tratar estos pacientes por un tiempo acotado hasta que respondan y la respuesta se estabilice suspenderla y volver a tratarlos cuando estos pacientes recaigan porque es muy probable y ya lo vieron con la poca evidencia que hay con el pembrolizumab en el quino 006 que eso sucede así que ojo con algo que no se mencionó que es el rechallenge con inmunoterapia lo que pasa es que anda a convencer a un financiador de que te dé los agentes inmunoterapia otra pregunta que surgió del chat es con respecto a la secuenciación como mostraste al principio que hay otras mutaciones además de el virraf que uno puede tener presente en el tumor si recomendarías la secuenciación al diagnóstico del paciente o ante la falla de algún tratamiento si es para todos o para algunos a ver es una excelente pregunta Charina y en realidad mi respuesta es sí yo recomendaría la secuenciación tengo un solo problema después no sé qué voy a hacer con el resultado que no es un problema menor porque si la secuenciación me muestra un agente que funciona en otro tumor digamos pero que no está aprobado para melanoma bueno tengo dos opciones o el señor dentro de la brecha está del lado de los que tienen mucha plata y se la arregla o un recurso de amparo que nunca sabes a dónde va a llegar digamos pero fuera de eso si vos me preguntás estoy en Disneyland si o sea Carlos Silva está en Disneyland tiene todas las drogas tiene todo la respuesta es sí y por qué no al principio y preferiría hacerla salvo para para obviamente el Virraf y preferiría hacerla al final porque no se olviden que las poblaciones tumorales son heterogéneas y que siguen al pie en la letra el principio de Darwin y en realidad es muy probable que yo tenga un escenario mutacional tal vez diferente digamos después de haber hecho distintos tratamientos al paciente porque seleccioné poblaciones ese es el principio Darwiniano que se cumple en la biología siempre entonces yo repetiría no tengo ninguna duda ahí va una plataforma después de que fracasó todo el resto salvo que alguien me demuestre con algún trabajo que los RAS andan mejor haciendo solo a un anti-PD1 o que andan mejor con la combinación pero salvo que tenga eso en donde sería un biomarcador básicamente de respuesta si no es así lo dejaría para el final no tengo evidencia científica de que digamos determinadas fuerte por lo menos de que determinadas mutaciones sean biomarcadores para decidir el tratamiento bueno excelente no lo es en la mutación excelente Carlos como siempre la última de acá del chat pero porque tenemos los otros esperando para continuar está lleno de preguntas porque bueno primera línea segunda línea es lo que todo el mundo le interesa acá preguntan ante un paciente que está progresado anti-PD1 hay algunos datos de en vez de cambiar es no mutado ¿no? en vez de cambiar a anti-CTLA4 vos en tu práctica diaria dejás el anti-PD1 y agregás el anti-CTLA4 o directamente lo sacás lo primero que intento es agregarle el anti-CTLA4 al anti-PD1 y digo lo primero que intento porque hay que ver si eso pasa el filtro de la auditoría digamos cuando eso cuando te dicen que no voy sobre el ipilimumab solo pero y de hecho si vos te fijás en la serie alemana los que hicieron eso tuvieron una tasa de respuesta más alta que con el resto pero no es suficiente evidencia retrospectiva y no es randomizada como para decir que ese es un tratamiento un estándar de selección en segunda línea pero que yo lo hago lo hago por una razón muy sencilla son dos mecanismos diferentes y son complementarios y sinergios bien si se puede entonces agregar el anti-CTLA4 y la última en el hipotético caso que por acceso porque ya progresó a las líneas de tratamiento hay que elegir una quimioterapia vos en un momento de la charla dijiste estuve 30 años haciendo quimioterapia en melanoma que hay algún esquema que elegí elegís en primer lugar y por qué bueno a ver en realidad no solo no solo quimioterapia yo fui uno de los primeros que hizo inmunoterapia les recuerdo interleuquina 2 en altas dosis las hacía yo en Fleming se acuerdan muy mal de mí y Matías Chacón y todos los demás porque tenían que fumarse la toxicidad de interleuquina 2 en altas dosis o sea que yo quise mucho la interleuquina 2 en altas dosis porque tuvo un pequeño porcentaje de pacientes que respondieron que en las guías de NCCM figuran interleuquina 2 en altas dosis muéranse pero esas figuran como en segunda línea y de quimioterapia de elegir depende lo que yo quiero obtener si lo que yo quiero hacer es comprar tiempo lo puedo manejar al paciente como una monodroga el DTIC no es una mala droga cuando el paciente responde yo he tenido largos respondedores a la descarbacina pero si yo quiero obtener una respuesta rápida no sostenida porque ninguna es sostenida pero rápida utilizo Pagligar Bárbaro perfecto gracias Carlos gracias al contrario gracias a ustedes por la invitación y por soportarme siempre es un placer tenerte gracias bueno pasamos a la siguiente charla hubo un cambio en el programa el doctor Martín Ángel va a ser el próximo disertante que nos va a hablar sobre nuevas estrategias si hacer combos o tripletes tenemos nuevos targets el doctor Martín Ángel es médico oncólogo del Instituto Alexander Fleming y es subjefe del área urinarios y también hace melanoma y sarcomas gracias Martín por estar acá y escuchamos muchas gracias ok bueno muchísimas gracias a todos por la invitación muchas gracias Yanni y Florencia por permitirme acá muchas gracias a la asociación por la por el espacio que brinda para la capacitación continua así que hoy como venimos hablando es esto de las nuevas estrategias combos o tripletes nuevos targets que tenemos hasta ahora disponible vamos a tratar de describir un poco más estos son mis conflictos de intereses y como ya contó Aldo y el doctor Silva son varios los avances que tuvimos en melanoma en el último tiempo hubo mucho tiempo en el medio donde no hubo avance hasta el 2011 cuando apareció el epilimumab y el emulafenil que revolucionaron nuestras formas de pensar el melanoma o cómo debíamos enfocarnos en el melanoma y a partir de ahí fue una secuencia de éxitos todo el tiempo era año a año tras congresos tras congresos hasta ampliar un poco más la supervivencia global de nuestros pacientes que pasaba de menos de 25% al año a más del 70% de los pacientes al año y vean ustedes que siempre son las mismas drogas que veníamos viendo con distintas combinaciones entonces siempre surgió la pregunta si teníamos que hacer cero droga obviamente que no es nada beneficioso si hacíamos una droga o hacíamos dos drogas o si sumábamos más todavía si hacíamos triplete y lo que ya supimos desde casi el 2016 y en adelante que hacer los combos dos drogas por lo menos es mejor ya sea con si es inhibidores de Viraf y de MEC o Ipinivo que son un poco mejor ya mostraron estas curvas en las presentaciones anteriores y estas son actualizaciones a 5 años de ambos estudios o un poco más donde se mantiene todavía ese beneficio y si hay metástasis cerebrales el combo también sigue siendo mejor que la monoterapia por lo tanto tenemos distintas estrategias que tenemos que combinar y sabemos que combinando y aumentando un poco más las tasas de respuesta logramos mejores resultados a largo plazo también si fueran Viraf mutado y las combinaciones también demostraron mejor para los pacientes con cáncer con melanoma que tengan metástasis de manera social ahora después siempre fuimos un poco más ambicioso en todo momento y quisimos sumar más beneficio a todo esto y aparecieron los tripletes esto nos generó algunas dudas y algunas pocas pocas certezas por ahora tenemos un estudio positivo por lo menos objetivo primario que fue el de atezolizumab más de muracobi y fue como ven acá la curva estadísticamente significativo 43% de los pacientes vivos al año a los 18 meses versus 31 y la FDA le dio aprobación a todo esto en su contraparte el que tiene con pembrolizumab no mostró esa perdón con la espartalizumab no mostró ese beneficio aún demostrado con el triplete por lo tanto no podríamos decir que para todos los pacientes sería indicación de usar tripletes lo que sí sabemos que los combos como así los tripletes aumentan así la toxicidad y tendríamos que buscar alguna otra estrategia para todo entonces surgen las preguntas ¿necesitamos sumar más drogas a todo esto? ¿o necesitamos cambiar la estrategia? ¿necesitamos buscar otras drogas otros targets? ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿dónde está la respuesta? básicamente está en esto en lo que es el círculo de la inmunidad y el cáncer desde que se libran los antígenos se presentan las células antigénicas hay activación migran a distintos sistemas y se activa en el sistema peripérico agradezco al doctor Busto por esta gráfica que hizo para acá en Fleming entonces aparecen las drogas viejas pero con una versión millennial y esto Carlos por favor no te ofendas si te nombro una droga un poco vieja pero la primera de todas esas es la interleuquina 2 la que usaba altas dosis de Carlos Silva acá en Fleming y la toxicidad que podría llegar a tener esos pacientes que logran algún tasa de respuesta pero la toxicidad era molesta era tóxica los pacientes no lo toleraban muy bien por lo tanto aparecieron drogas mejoradas como por ejemplo el Benpec o el Néctar mejor porque es bastante difícil de pronunciarlo pero esto lo que es es vigilando a la interleuquina 2 y liberándola secuencialmente lo que hace es reducir la posibilidad de toxicidades infusionales al principio o los síndromes de liberación de citoquina que tanto causaban las interleuquina 2 esto tiene una unión bastante débil para los T-Rex pero bastante fuerte con su expansión clonal con células inmunoestimuladoras como por ejemplo la Natural Killer CD8 CD4 que producen una respuesta inmune estimulada y esto logra algún tipo de respuesta se está estudiando en varios modelos tumorales no es el único modelo y en melanoma el pivot 001 fue uno de los primeros y fíjense pocos pacientes de verdad 38 pacientes pero con 34% de tasa de respuestas y fíjense ustedes acá abajo cuántos pacientes tenían respuestas completas la mayoría de los pacientes que respondían tenían respuestas completas lo cual es sorprendente ver esos resultados con una toxicidad mucho menor de lo que estábamos acostumbrados a ver a otros regímenes después una droga bastante ya conocida por nosotros que es el ipilimumab tratamos de buscar alguna chance de mejorar la toxicidad discúlpenme pero esto es lo único que pude encontrar de asco que era el probodi del BMS 986249 que es un inhibidor de CTLA4 un anticuerpo monocranal anti CTLA4 que tiene unido un linker y esto tiene un péptido enmascador en su sitio de unión que es lo que pasa en el tejido sano no hay protease que libere ese linker por lo tanto no se puede unir y no produce toxicidad en tejido sano en cambio esa protease que se encuentra altamente expresada en el tejido tumoral lo que hace es sacar ese péptido enmascarador y el anticuerpo se une directamente en su en el tejido tumoral así estimulando la respuesta inmune esto tiene como objetivo reducir la toxicidad y como les dije créanme en el en el póster que estaba en asco lo único que se mostraba era esto de la toxicidad y la inmunomediada la mayoría de los pacientes tenían entre 0 y 1% de toxicidad inmunomediada con esta medicación bastante baja la toxicidad que se puede presentar con esta ¿por qué? porque hace lo más selectiva el sitio de unión de esta droga luego como contaba recién Carlos la angiogénesis para varios modelos tumorales varios la angiogénesis siempre fue estudiada y tiene un rol muy importante en la progresión de la enfermedad en la invasión y la metástasis y en melanoma no está no está exenta esa situación y fíjense en esta microscopía esta dermatoscopía cómo se ven esos vasos alterados esas flechas como muestran que son variantes de las alteraciones vasculares del melanoma por lo tanto fueron múltiples los intentos de buscar el uso de antiangiogénicos en melanoma que buscaban una tasa de respuesta de alrededor del 20% con una PFS de 4 a 6 meses bastante pobre poco significativo no era lo que realmente buscábamos para que nos cambie la evolución de estos pacientes otros con las drogas un poco más modernas la anterior era con debasizumab y distintas combinaciones con drogas con ITK poco más moderna más más refinada esas drogas como axitinib sorafenib en combinación con otros esquemas de quimioterapia fíjense 0% de tasa de respuesta o al menos un 1% con tasa de respuesta pobres son los resultados que teníamos con estas drogas hasta que apareció esta combinación que se está probando también en varios modelos tumorales pembrolizumab más lembatinib la inmunoterapia que ya todos conocemos uno de los pilares del tratamiento del melanoma sumándole al lembatinib como un antiangiogénico estos pacientes eran esos grupos de pacientes que ya habían progresado un anti-CTLA-4 o un anti-PD-1 habían hecho una o dos líneas de tratamientos previas con inhibidores de Virraf eventualmente también entonces eran los que no teníamos ningún tipo de opción de tratamiento o no disponemos de información para esos pacientes y fíjense esto 65% tenían algún control de la enfermedad algún descenso de las lesiones medibles ya sean Virraf o no Virraf mutado y hayan hecho o no anti-PD-1 y CTLA-4 concurrente o secuencial por lo tanto los pacientes de muy alta carga de tratamiento y así los pacientes respondían y fíjense aquellos pacientes que más habían respondido sobre todo este grupo eran los que habían hecho las dos cosas anti-CTLA-4 y anti-CTLA-4 anti-CTLA-4 y anti-PD-1 con fíjense 66% de duración de las respuestas completas 33% de tasas de respuestas globales los otros grupos también se beneficiaban si eran Virraf mutado y habían progresado un individuo de Virraf y de Mec también se observaban buenas duraciones de respuesta en estos pacientes por lo tanto puede ser un target a que tendríamos que prestarle un poco más de atención para investigar un poco más a futuro o adelantarnos y esto es lo que hablaba un poco Carlos en su presentación de aquellos pacientes que tienen resistencia o se hacen resistentes primario o adquiridos a lo largo del tiempo este mecanismo también respondían y lograban respuestas sorprendentes para la situación de la enfermedad de la que estábamos evidenciando en este momento la toxicidad claramente es totalmente distinta de lo que estábamos acostumbrados a ver en melanoma porque la hipertensión ninguno de los mecanismos de acción de los fármacos que son disponibles producía y acá es uno de los más importantes el hand food que tampoco lo habíamos visto como una de las toxicidades para las drogas anteriores pero empezamos a manejarlas y empezamos a convivir y es totalmente manejable la toxicidad con todo y después aparecen estos nuevos targets que ya no son tan nuevos hay mucha evidencia que se viene mostrando el Relatimab que es un inhibidor LAC3 el LAC3 es otro checkpoint inhibitorio de la respuesta inmune que está a nivel periférico muy parecido al lado del PD1 que se puede medir es fácil de testearlo y se hizo este estudio que es el Relativity de 0.47 que estudió a los pacientes tratados metastásicos ya habían hecho una o dos líneas de tratamientos previamente y se lo randomizaba a recibir Nivolumab monoterapia versus la combinación de Relat más Nivo como fíjense que acá el 75% de los pacientes tenían LAC3 expresada más del 1% de LAC3 por lo tanto si bien no era un criterio para entrar al estudio la mayoría de los pacientes expresan esta proteína y acá también no aumentaba la posibilidad de eventos adversos estadísticamente significativo entre 94 para Nivo versus 97 para Relanivo y los grados 3-4 también se mantenían en un porcentaje bastante relativo nada extra se le sumó al Relatimab versus el Nivolumab solo en cuanto cuando lo presentaron todos refirieron de que era uno de los posibles combinaciones del futuro que podríamos llegar a tener y esto podría tener grandes beneficios para los pacientes en todo esto y ya para ir terminando con una de las nuevas estrategias que no tampoco es tan nueva básicamente pero se van mejorando algunas de estas estrategias como la infiltración del tumor autólogo que se llama Lifolaucel este era el diseño tenía varias cortes pero lo importante era saber que tienen poco tiempo de toxicidad siempre al principio los primeros 14 días después no desarrollan toxicidad y son muy bajos los grados 2-3 y están más que relacionados con la infusión muchos pacientes responden 81% de los pacientes tenían reducción y 11 pacientes tuvieron estabilidad por más de lo esperado de lo habitual que podríamos obtener pero que es lo que normalmente tenemos con estas nuevas drogas o estrategias tipo vacuna que la logística es totalmente impracticable en varios lugares del mundo no solamente en nuestras regiones el paciente tiene que extraerse del tumor debe procesarse en un laboratorio debe reinfundirse al paciente debe recibir una quimioterapia no mieloablativa y después interleuquina altas dosis y estos dos puntos que nombré al último excluyen mucho de nuestros pacientes excluyen los pacientes performance uno o más pacientes con metástasis cerebrales que tengan edemas cerebrales que sean añosos que tengan antecedentes cardiovasculares que no podamos hidratar los demás por lo tanto no es una de las maniobras estratégicas más inclusivas que podríamos disponer hoy en día de modo de conclusiones yo también usé mayúsculas para alguna de las cosas grandes avances en melanoma y fueron de la mano de la combinación ya sean dobletes o tripletes lo que sí tenemos que buscar son nuevas drogas con más respuestas y con menos toxicidad que son nuestras necesidades insatisfechas si debemos potenciar las nuevas estrategias y el futuro es la combinación de estas nuevas drogas y nuevos targets pero quizás mucho más temprano en lo que es la neo o la adjuvancia eventualmente igual que Carlos insisto debemos seguir llevando a nuestros pacientes a ensayos clínicos hay múltiples en nuestro país varios centros lo tienen consulten sobre dónde incluir un paciente para ensayos clínicos que es la única forma que podemos darle beneficio a nuestros pacientes hoy en día y con esto muchas gracias abierto para las preguntas cuando lo deseen bueno Martín muchísimas gracias excelente resumen del futuro del melanoma tenemos muchas preguntas pero estamos súper atrasados así que me quedé con una nada más tenés razón el triplet los tripletes en general teníamos todas las expectativas puestas ahí ya tenemos una aprobación por FDA en Argentina todavía no los tenemos pero si uno estaría dispuesto a resignar la toxicidad que sabemos que tiene usar tres drogas vos pensás que aplicaría para algún subgrupo ya sabemos que para todos no pero algún subgrupo que vos pienses en quién lo usarías más para ser sincero me cuesta pensar un paciente en particular que se beneficie francamente del triplete y no de la combinación por ejemplo no del labratrame por un lado o de ipinigo por otro lado para este paciente que sí o sí deben ser virrafo mutado labratrame o cualquier combinación inhibidores de virrafo y mec me cuesta identificar ese subgrupo de pacientes que realmente lo potencia quizás en ese grupo que a mí uno más le interesaría sería aquel paciente que tiene poco volumen de enfermedad logramos respuesta y después los mantenemos durante mucho tiempo que son los pacientes que más vamos a beneficiar con el triplete pero sigo insistiendo yo creo que con la combinación de dos drogas es suficiente para cualquiera de esos pacientes Bárbaro perfecto muchas gracias Martín por favor gracias a ustedes y gracias a los dispositivos que vienen después que me cedieron el espacio gracias gracias Martín bien seguimos con la próxima charla en esta charla la vamos a escuchar a la doctora Florencia Padros ella es médica oncóloga que trabaja en Rosario es miembro de la comisión directiva de la asociación y es directora de este curso ella nos va a hablar de metástasis cerebrales tratamiento local o tratamiento sistémico gracias Flor te escuchamos gracias Yanni bueno voy a intentar hacerlo rápido como hicieron todos hoy me toca hablarles de metástasis cerebrales si hacemos tratamiento local o tratamiento sistémico bueno como todos saben el melanoma es un tumor que es feliz en el sistema nervioso central lamentablemente lo vemos todo el tiempo en el 10 el 20 por ciento de los pacientes en estadio 4 el 50 en el transcurso de la enfermedad y hasta a veces más del 70 por ciento en las autopsias vemos que nos encontramos con metástasis cerebrales la sobrevida media históricamente fue de cuatro meses nada más la sobrevida global sin duda es bastante mal pronóstico melanoma está dentro de los tumores que más metástasis cerebrales da más que nada cuando son berrafo mutado o son de cabeza y cuello y el problema que tenemos es que están excluidos estos pacientes con este sitio metastásico de la mayoría de los trials esto se mostró este año en asco y realmente impresiona cuando uno ve los números porque si ve que en el último tiempo más de 7.000 pacientes fueron incluidos en los ensayos pivotales de melanoma en general cuando uno lo compara con los ensayos de metástasis en el sistema nervioso central tenemos no llegamos a 750 pacientes ¿sí? entonces bueno ¿por qué pasa esto? sí claramente el sitio metastásico es de mal pronóstico se deterioran rápidamente los pacientes hay drogas que no penetran bien en el sistema nervioso central y sin duda nos lleva a una situación muy pero muy particular no es lo mismo un paciente con metástasis cerebral como sitio metastásico que no nos coloca a este grupo de pacientes dentro de junto con la LDH elevada y la alta carga tumoral en lo que podemos llamar los malos pacientes para elegir tratamiento bueno los escenarios son múltiples nos podemos encontrar con una sola metástasis con tres o menos de tres o con múltiples nos podemos encontrar con pacientes que tienen el único sitio de enfermedad es el sistema nervioso central que es un paciente totalmente diferente al que tiene también es si el paciente tiene o no tiene síntomas o mejor dicho si necesita o no necesita tratamientos con corticoides bueno opciones de tratamiento ya las conocen la cirugía por un lado la radioterapia junto con la radiosirugía esterotástica por otro y el tratamiento sistémico por otro lado vamos a la parte de radioterapia no hay demostrado en ningún estudio sobre vida global en hacerle radioterapia holocráneo a los pacientes con melanoma tampoco hay datos en sobre vida global en hacerlo en el holocráneo en el contexto de adjuvencia entonces no hay que usar radioterapia en holocráneo en pacientes que tengan metástasis de melanoma salvo determinadas excepciones o sea no es un tratamiento estándar que debemos hacerle a todos los pacientes por otro lado tenemos las terapias locales la cirugía o la radiosirugía cada una tiene indicaciones precisas obviamente todo esto se discute en equipos multidisciplinarios si se puede o no se puede la cirugía es para determinadas cantidad de lesiones la radiosirugía también se tiene en cuenta el número el tamaño cuál es el problema cuando usamos estos métodos bueno tiene que ser tiene que haber poca cantidad de enfermedad o oligometastásico obviamente no estamos trabajando en todo lo que es enfermedad extracráneo y los daños neurológicos también los tenemos por eso a medida que aparecieron todas estas drogas nuevas que fuimos nombrando hoy el tratamiento sistémico empezó a tener cada vez más peso y lo primero que aprendimos fue que las monodrogas tanto de tratamiento dirigido como de inmunoterapia la verdad que no tenían muy buenos resultados en sistema nervioso central hasta que por ahí en el 2017 se presentaron de golpe tres ensayos juntos en el mismo congreso donde nos llevaron a pensar si los datos que estábamos leyendo realmente iban a cambiar nuestra práctica diaria en consultorio por un lado tenemos un ensayo con tratamiento dirigido que es el con BNV donde melanomas cutáneos con metástasis cerebrales que no habían hecho inhibidores de BRAF y de MEC que obviamente son BRAF mutados se les hizo tratamiento con dearafenil y trametinil por un lado la corte A y la corte B que les marqué acá no son muchos pacientes estos son todos ensayos de fase 2 los que les voy a mostrar la corte A con 76 pacientes y la B con 16 tenía pacientes asintomáticos y las diferencias entre ellas dos eran nada más que la A no habían hecho tratamiento local previo y en la B sí estas son las respuestas intracraniales de más del 58% y cuando uno va a mirar la sobrevida global preliminar se encuentra de que si bien a los 6 meses y a los 12 es alta las curvas tienden a bajar igualmente si lo comparamos con los 4 meses de sobrevida previo que hablábamos antes de que existan estas drogas son números obviamente altos la corte C eran asintomáticos también pero tenían las mutaciones raras que no son las B600E sino eran la D la K y la R 16 pacientes por supuesto sabemos que estos pacientes con estas mutaciones responden menos a este tipo de tratamiento tenemos una tasa de respuesta intracranial del 44 que tampoco es despreciable bueno y en la corte la corte de pacientes en este caso todas las mutaciones las y las raras pero sintomáticos si también les marqué ahí las curvas y creo que acá está lo que tenemos que prestar más atención ay no sé qué me pasó voy a intentar ahí está lo más importante de este ensayo creo que es que estaban permitidos los corticoides tanto en la rama como en la rama D y si uno mira las respuestas intracraniales se encuentra que los pacientes asintomáticos el 58% de tasa de respuesta intracranial es un muy buen número y en los pacientes sintomáticos que lamentablemente la mayoría o muchos de los pacientes que tienen metástasis cerebrales melanoma hacen síntomas o necesitan corticoides lo mismo con lo que es terapias dirigidas obviamente si uno recorre cualquier sala de póster se va a encontrar con que otros inhibidores de BRAF dan resultados similares inmunoterapia por otro lado el checkmate 204 otro ensayo de fase 2 que lo que mostró fue ipilimumab más nivolumab la combinación que usamos para enfermedades extracranial que estuvimos hablando hasta recién en pacientes que no habían sido expuestos a inhibidores de checkpoint 101 pacientes asintomáticos que no requerían corticoide con un ECOV01 le hicieron el esquema estándar de ipinivo por cuatro dosis y el mantenimiento de nivo también a dosis estándar y se encontraron con un 54% de respuesta intracranial que por supuesto también es excelente ¿qué pasó? después agregaron la rama B a este mismo ensayo y quisieron ver qué pasaba cuando los pacientes o tenían síntomas o requerían corticoides pero como requerimiento de corticoides pusieron cuatro miligramos por día de hexametasona o su equivalente la verdad que es una dosis baja para mi gusto porque en la práctica diaria muchas veces eso no alcanza para mantener estos pacientes sin síntomas ellos lo que hicieron fueron evaluar un 20 pacientes que tampoco tampoco es un gran número y se encontraron lamentablemente que la tasa de respuesta intracranial cuando el paciente tiene síntomas o necesita por lo menos cuatro miligramos de dexametasona o un equivalente la tasa baja al 22% esto mismo se ve también en las curvas tanto de PFS como de sobrevida excelentísimos resultados para pacientes asintomáticos con ipinibos y los resultados no son buenos en pacientes sintomáticos creo que el dato que hay que quedarse en la cabeza es que debemos detectar las metástasis en estos pacientes antes de que den síntomas porque bueno si tenemos la suerte que sean mutados y tener otra chance de tratamiento uno podría elegirlo pero más de la mitad de los pacientes que vemos no tienen la mutación de BRAF y la verdad que la tasa de respuesta intracranial si el paciente ya tiene síntomas y necesita corticoides baja mucho esta es la confirmación de todo lo que les acabo de decir es el estudio ABC de inmunoterapia donde usaron ipinibo o nivolumab un fase 2 en pacientes con metástasis cerebrales este ensayo se actualizó los datos a 5 años son los más largos que tenemos ahora en asco de este año en pacientes que no que tenía metástasis cerebrales que no habían hecho ni anti-7LA4 ni anti-PD1 que es la corte A y la corte B estaban asintomáticos 35 pacientes para la corte A hicieron ipinibo 25 pacientes para la corte B hicieron nivolumab este es el grupo de pacientes asintomáticos y agregaron una corte C de 16 pacientes donde este grupo sí es sintomáticos sí y le hicieron nivolumab no ipinibo nivolumab que es lo que vieron que realmente en pacientes sintomáticos usar una monodroga tiene bajísimas tasas de respuesta inclusive usar monodroga si el paciente es asintomático también tiene muy baja tasa de respuesta intracranial si uno lo compara con el más del 50% de ipinibo en pacientes asintomáticos los datos son largos y la curva el plato de la curva es sorprendente porque si ustedes ven son 60 meses en pacientes con metástasis en sistema nervioso central con un 46% de sobrevida libre de progresión intracranial este número se eleva a 60 meses a 52% si el paciente era naiv de tratamiento y ustedes dirán que pasa con la enfermedad extracranial porque estos son todos datos intracranial bueno esto la enfermedad extracranial va de la mano con la intracranial la respuesta extracranial está en una línea en una línea de puntos y hace acordar la verdad totalmente a lo que mostró Aldo anteriormente si ustedes se fijan los 60 meses del 067 de ipinigo en pacientes sin metástasis cerebrales concuerda absolutamente esto también se traduce en sobrevida global y a 5 años tenemos 51% o sea más de 50% de pacientes a 5 años con inmunoterapia combinada lo que hay que acordarse que estamos hablando de un grupo de pacientes que son asintomáticos y sin corticoides de nuevo tenemos que encontrar las metástasis y el sistema nervioso central antes que den síntomas y eso implica controlar y pedir imágenes bueno un poco para ir terminando tenemos bueno las monoterapias que dijimos que ya hoy en día en metástasis y sistema nervioso central no las elegimos para la mitad de los pacientes que tienen la mutación de BRAF es importantísimo saber si tienen o no tienen síntomas porque si son sintomáticos o con requerimiento de corticoides sería la elección y para los pacientes asintomáticos y sin corticoides no hay ninguna duda que limumab ni volumab es el estándar hoy en día como primera línea de tratamiento en pacientes con metástasis y sistema nervioso bueno ¿cuál sería el futuro? tal vez esto es solamente a modo informativo porque no hay absolutamente ninguna aprobación pero tal vez para este grupo tan particular de pacientes y de tan mal pronóstico podríamos empezar a mirar resultados de combinar tres drogas esto solamente a modo de chisme de Abrafenib Trametinib más Nivolumab presentado en ASCO de este año para el grupo de pacientes con metástasis cerebrales 89% de tasa de respuesta intracranal obviamente combinar tres drogas es tóxico es igual de tóxico que otros tripletes pero tal vez hay un pequeño grupo de pacientes que son estos de tan mal pronóstico que se pueden beneficiar esto va apuntado a que se está estudiando en forma constante ¿cuál es la diferencia si inmunogenómica entre la metástasis de sistema nervioso central y la enfermedad extracráneo que aparentemente son bastante diferentes yo creo que estos ensayos si cambiaron nuestra práctica diaria no tengo ninguna duda y creo que el tratamiento sistémico es el tratamiento de elección igualmente hay un gran grupo de pacientes que le sigue siendo mal si es un juego de ajedrez no tengo ninguna duda y para terminar de nuevo el concepto de que las decisiones terapéuticas se toman en un gran equipo multidisciplinario donde hay que escuchar a todos no solo a los cirujanos a los radioterapeutas y son casos complicados que se discuten entre todos bueno muchas gracias espero no haber hablado más de 10 minutos gracias Flor muy interesante en honor al tiempo vamos a hacer solamente elegir dos preguntas que surgieron una es con respecto a si uno hubiera elegido terapia dirigida como tratamiento de este paciente con metástasis cerebrales si el paciente tenía pocas lesiones era oligometastásico si con la terapia dirigida lo llevaste a respuesta y le seguís la terapia dirigida o le haces un rescate quirúrgico o una radiosirugía de lo que queda de las lesiones antes de que el paciente te progrese y uno siempre se ve tentado a rescatar si si se puede rescatar quirúrgicamente si sin duda y también he hecho radiosirugía hay que recordar cuando uno usa inhibidores de Berraf que no puede coexistir con lo que es radioterapia por el riesgo de radionecrosis hay que discontinuarlos 10 días antes y volver a retomarlos 10 días después pero cuando es oligometastásico y tengo la chance de hacer rescate lo hago porque sé que el tratamiento dura la respuesta dura poco tiempo y en cuánto tiempo lo harías lo evaluarías para ver un rescate quirúrgico o radiosirugía en línea yo desde lo personal aprovecho para contestar sería más tendencioso hacer radiosirugías un paciente con 3 lesiones supongamos en cuánto tiempo lo harías lo recomendarías 3 meses calculo ok bien es cuando hago la primera evaluación y la segunda y última pregunta es si un paciente se presentó con una lesión cerebral única y fue operado le hicieron radiosirugía y quedó como un estadio 4 NED si ese paciente como estadio 4 NED vos leces un año de adjuvancia con un antipede 1 o lo tomás que por el patrón metastásico tan de peor pronóstico lo tratás como enfermedad estadio 4 general y le haces una combinación en caso de ser viráfeno mutado de Nivo-IP bien el único ensayo que incluyó pacientes estadio 4 resecado es el de Nivolumab igualmente eran muy poquitos pacientes los que se incluyeron y hablando de sistema nervioso central propiamente dicho como sitio posoperatorio no me siento más cómoda haciendo un tratamiento de primera línea los he esperado me ha pasado de esperarlos lamentablemente sistema nervioso central melanoma te da esa sorpresa son muy pocos los pacientes que uno le opera una sola lesión y después no se encuentra con sorpresas brevemente he hecho las dos cosas pero me gusta me siento me siento más cómoda haciendo tratándolos bien bueno sí sí entendido bien bárbaro gracias flor por la charla gracias por las preguntas a las preguntas pasamos a la nueva charla a la próxima charla flor sí dale bien vamos a presentar al doctor federico weisberg oncólogo del instituto alexander fleming que nos va a hablar nos va a dar una charla el ojo puesto melanoma ocular datos claves para su diagnóstico y su manejo excelente muchas gracias voy agradeciendo a la oc por haberme invitado a los directores y a la coordinadora del preceptorship y lentamente me confirmas ya ni a flor que se ve se ve perfecto fede excelente bueno vamos a trabajar en estos 10 minutos que realmente tengo intención de que así lo sigan sobre melanoma ovial vamos a tratar de recordar en primer lugar que se trata de una patología infrecuente a tal punto que representa el 3% de los melanomas la edad de aparición es más joven y la incidencia anual es de 5 por millón vale decir que es bastante infrecuente tener un paciente con melanoma de mucosas en nuestra práctica si nosotros tenemos que dividir a los perdón estoy diciendo melanoma de mucosas y me quiero referir al melanoma ovial perdón por esto con respecto al melanoma ovial la uvia es el sector vascular del ojo que está compuesto por el iris los cuerpos ciliares y las coroides esto va a redundar en el hecho de que nosotros vamos a advertir que el patrón de diseminación va a ser distinta y que en el 50% de los casos va a haber un compromiso vascular o una diseminación a distancia al hígado en forma temprana en los primeros años luego del tratamiento local esta red vascular y este compromiso nos hace pensar inicialmente como primera disquisición que el melanoma ovial o en el tratamiento del melanoma ovial podríamos tratar de privilegiar un pensamiento sistémico más allá del pensamiento local que es el que tenemos acostumbrados a utilizar en el tratamiento inicial de estos pacientes con respecto a los factores de riesgo los pacientes se mencionan dentro de los factores ambientales la exposición a rayos ultravioleta las restos los pesticidas hay algunas alteraciones germinales que aumentan el riesgo de melanoma ovial la más conocida es VAP1 pero otras menos frecuentes como MLH1 y PALB2 relacionadas a síndrome de linchos relacionados a síndrome de cáncer de mama y ovario también pueden ser vistas en el caso de melanoma ovial con respecto a los factores ambientales no están del todo dilucidados a tal punto de que hay ciertos reportes en ciertas ciudades que quedan a 5 horas de distancia una que queda en Carolina del Norte y otra que queda en Alabama en donde hay un aumento de la incidencia del melanoma ovial y todavía la causa no es conocida se refiere con respecto a la parte de la epidemiología que existe un gradiente norte a sur la epidemiología en Italia es de 2 por millón y en Noruega es de 8 por millón por lo cual se advierte que en distintos países que están más localizados cerca del polo norte hay mayor incidencia de melanoma ovial existen lesiones presintomáticas o nevos presintomáticos que son más frecuentes en el caso de coroides que en el caso de iris determinados factores para los cuales existen mnemotecnias nos hacen pensar cuando los nevos son sospechosos de tener riesgo de aumentar la posibilidad de que en el futuro los pacientes generen melanoma ovial sin embargo la transformación de nevo coroideo a melanoma de coroides es harto infrecuente no es así en el caso de nevo de iris a melanoma de iris si es infrecuente que los pacientes se presenten con un nevo de iris pero la presentación o la progresión es mucho más frecuente con respecto a la clínica destacamos que el 30% de los pacientes son asintomáticos en el caso del melanoma de iris se pueden presentar los pacientes con heterocromía o la presencia de correctopía es decir de alteración de la de la forma de la pupila o glaucoma secundaria en el caso de el melanoma de coroides lo que nosotros vamos a observar perdón que se me pasó la diapositiva es visión borrosa fotopsias o presencia de neodesopsias es muy poco frecuente que el melanoma de coroides sea una patología visible como lo es el melanoma de iris para el diagnóstico en general no suele requerirse la biopsia sino que la clínica alcanza y dentro de los exámenes complementarios que van a ser más frecuentes en el caso o van a ser más preponderantes para ser utilizados por el oftalmólogo que el oncólogo van a incluir la lámpara de hendidura la ecografía la resonancia y en algunas cosas autofluorescencia o tomografía de coherencia óptica con respecto al tratamiento local también es importante mencionar que quizás es más terreno del oftalmólogo lo primero a destacar es que pese a lo que veníamos discutiendo en los comités con la doctora Cuadros en general se asocian a una alta tasa de control local el 90 al 95% de los pacientes que acceden a un tratamiento local para el melanoma de coroides no tienen recurrencia local y el problema principal que vamos a tener es la recurrencia sistémica que alcanza el 50% dentro de lo que tenemos más acostumbrado a definir como estrategias o como o como pautas iniciales para el manejo quirúrgico o para el manejo del tratamiento local es que siempre que se pueda se va a atender a preservar el ojo para esto se va a tener en cuenta determinado tamaño que es el que va a coincidir con la placa de braquiterapia para poder privilegiar la utilización de braquiterapia a la enucleación o a la exenteración del ojo en tamaños mayores a 19 milímetros o con grosores mayores a 10 milímetros uno va a pensar que el ojo va a quedar inutilizable y que la braquiterapia no va a ser lo suficientemente efectiva por lo cual el tratamiento con enucleación en estos casos es recomendable otros tratamientos también son relevantes con respecto a los estudios tradicionales entre braquiterapia y la radioterapia con protones la única que permite aplicar la suficiente cantidad de grays en el ojo para poder llegar a hacer el tratamiento local efectivo no se observan tantas diferencias en tamaños pequeños de melanomas uveales con respecto a la radioterapia estereotáxica hay menos experiencia y la fototerapia en general es restringida para tumores pequeños y para el tratamiento parecido en particular y en referencia a la estratificación pronóstica como habrán de advertir a partir de la charla a partir del comentario inicial es muy infrecuente que el melanoma uveal presente ganglios dada la red vascular que integra la uvia por lo cual la estratificación pronóstica está generada o está dada por la combinación del grosor del melanoma uveal y por el tamaño que tenga en virtud de eso se advierte que los pacientes que tienen la combinación que se observa dentro de los que son T3 tienen nueve veces más riesgo de recurrencia sistémica y los que son T2 tres veces más riesgo que aquellos pacientes que tienen diámetros menores a 12 milímetros y grosores menores a 6 milímetros también se agrega que nosotros podemos definir que los tumores que son melanomas subibles pueden ser estratificados a partir de la biología molecular vamos a describir en la siguiente diapositiva que una de las mutaciones más clásicas del melanoma uveal tienen que ver con la vía de los receptores acoplados a proteína G GINAG GNA11 como vamos a describir ahora y es muy infrecuente tener mutaciones BIRRAF sin embargo lo que marca el pronóstico es el segundo reto o el segundo evento mutagénico y en virtud de eso vamos a definir que los que tienen mejor pronóstico son aquellos pacientes que tienen mutaciones en un factor del esplaisiosoma que es un factor de traducción perdón que es el A1AX los que tienen un riesgo relacionado con el esplaising que son los de SF3B1 y el 50% restante que tiene peor pronóstico son los que tienen mutaciones de VAP1 solamente como para mencionar ya hace varios años que conocemos que el factor relacionado con los procesos de mutagénesis en melanoma uveal son los que están vinculados a la vía del receptor del eucotrieno por lo cual es importante mencionar que en el 85% de los casos vamos a estar viendo mutaciones en la proteína alfa de este receptor acoplado a proteína G que va a ser las mutaciones del GINAC y la de GNA11 en otros casos vamos a observar también mutaciones en nunca me sale usar el mouse perdonen de CRIST2 y de PSL-CB4 que son otras proteínas que están cascada abajo van a activar tanto la vía de MAP-Kinasas RAF-RAF-MAC y cascada abajo por el otro lado vamos a activar la vía de invasión ROA es la proteína o es una de las proteínas que genera que la célula avance que tenga el frente de avance en los filopodios y los gamelipodios además de esto para poder lograr el evento a distancia se necesita una segunda mutación que son las que acabamos de describir y las que permiten la estratificación pronóstica ya pasando a tratamientos como un que el oncólogo reciba al paciente que tiene melaroma bubial con enfermedad sistémica casi exclusivamente o muy preponderantemente el compromiso hepático si nosotros consultamos en las guías el primer consejo que nos van a dar es que intentemos privilegiar los tratamientos locales ya que pocas respuestas esperamos en distintos tipos de tratamientos sistémicos en pacientes que tienen enfermedad avanzada dentro de los tratamientos locales son conocidos distintos trabajos o distintos tipos de experiencias se destaca que la resección de los pacientes que tienen melanoma bubial y compromiso a distancia hepático se asocia al triple de supervivencia por lo cual uno podría llegar a verse inclinado a recomendar a los pacientes cirugía cuando les fuera accesible experiencias más recientes involucran la combinación de inmunoterapia y radioembolización en donde cuando se observaba que los pacientes combinaban inmunoterapia en los tres meses de empezar con la radioembolización tenían mejor supervivencia por lo cual esta es una de las patologías en donde tenemos huelga donde tenemos orfandad de buenos tratamientos sistémicos y tratamos de privilegiar en por lo menos desde lo teórico el tratamiento local ¿por qué tenemos baja probabilidad de buenos resultados con el tratamiento sistémico? porque a diferencia de lo que observamos en melanoma voy a tratar de poner la laticera pero no lo voy a lograr a diferencia de lo que nosotros observamos en melanoma en melanoma cutáneo en donde tenemos alta exposición antigénica en melanoma ovial no tenemos exposición antigénica no esperamos buena respuesta de la inmunoterapia y lo que advertimos es que los mejores resultados los tenemos para nivolumab e epilimumab en donde la tasa de respuesta objetiva apenas alcanza el 15% siendo quizás el subtipo de melanoma con peor pronóstico dentro de los que estamos hablando en el día hay outliers existe un grupo de pacientes en donde se observa una muy buena respuesta con inmunoterapia en el caso de melanoma ovial que son los que tienen mutaciones germinales de MVD4 MVD4 es una proteína asociada a la reparación por escisión de bases que lo que permite o lo que genera su déficit es la conversión de citosina a timidinas algo similar a lo que veíamos en otras alteraciones que estamos acostumbrados a ver buenas respuestas con inmunoterapia y se destaca que estas alteraciones germinales se presentan en melanomas oviales y glioblastomas antes de de que me lo digan no me voy a extender en esto pero melanoma ovial es un muy buen modelo para el seguimiento de CTNA ya que justamente como estuvimos hablando uvia es sinónimo de vasculatura no estaba seguro de hacer este chiste pero después de una encuesta llegué a la conclusión de que sí después de 40 años de no tener buenas respuestas en melanoma ovial tenemos salimos de la virginidad y tenemos una primera droga con aumento de la supervivencia global en un estudio fase 3 que es el teventafusp el teventafusp es un inmutat que implica la presencia de un TCR soluble un receptor de linfocitos T soluble que se une a GP100 que es una proteína o un antígeno que suelen presentar los melanomas pero están diseñados solamente para unirse a un haplotipo particular o a un subtipo particular de la molécula de histocompatibilidad este haplotipo particular es el HLA A0201 como se ve en la imagen y es característico en el 50% de los pacientes caucásicos este estudio presentado en AACR este año demostró por primera vez que teventafusp era mejor que la droga elegida por el investigador pembrolizumab y plimumab y da carbacina esto redundó en el aumento de supervivencia global de 5 meses pero el follow up aún es corto 14 meses y la tasa de respuesta ha sido bastante magra del 9% a tal punto que presentan los investigadores cuando debaten el estudio que se observa que la supervivencia global aumenta en los pacientes que recibieron de ventafusp aún en el caso que la mejor respuesta alcanzada haya sido progresión de enfermedad por lo cual no terminan de comprender los investigadores cuál es el mecanismo que permite que la supervivencia global aumente en las terapias subsecuentes si podemos decir que la droga fue relativamente bien tolerada y se caracteriza por síndrome de liberación de citopinas entonces como conclusiones podemos llegar a mencionar que el melanoma es una enfermedad completamente distinta a los otros melanomas ya sea por el lugar de asiento por las mutaciones que lo caracterizan por la expresión antigénica todas estas cuestiones nos impiden pensar que podemos hacer analogía entre melanoma uvial y melanoma cutáneo que el control local es bueno pero que lamentablemente pensamos los malos resultados como correlato de su naturaleza sistémica que existen grupos pronósticos para seguimiento y que molecularmente existe un andamiaje bastante desarrollado que hay rol de terapia regional que existen outliers en inmunoterapia pero que en general la tasa de respuesta es mala y que tenemos una primera droga con relativa efectividad que es el Teventafus muchas gracias espero haber sido rápido y haber llegado en 10 minutos y bueno les agradezco a todos por la atención y perdón por decir que esta era melanoma de mucosas gracias Cede muchas gracias por la charla pasamos a la parte de las preguntas una como algo general muchas veces los pacientes con melanomas uviales de coroides en línea general son pacientes que los ve un oftalmólogo y la recomendación con respecto a esto que sea un oftalmólogo que tenga un entrenamiento en lo que es el específicamente en lo que son melanomas oculares pero cuando te llega a vos posteriormente el paciente para su seguimiento ¿qué preferís? PET homografía computada o resonancia hepática si uno mira las guías el hecho de que estuvimos hablando de la clasificación molecular hace que las recomendaciones en la teoría cuando en realidad ninguno de los pacientes que tienen melanoma uvial salvo que hayan sido nucleados tienen algún tipo de biopsia o algún tipo de factibilidad de caracterización molecular nos recomiendan que aquellos pacientes que tengan las mutaciones de mejor pronóstico como la que vimos que era relacionada al esplaisiosoma o el factor de transcripción esos pacientes podrían ser seguidos desde lo teórico con ecografía hepática cada seis meses los pacientes que tienen alto riesgo que son la mayoría del 50% son deberían ser seguidos con resonancia hepática cada tres meses tratando de privilegiar ese subtipo que voy a encontrar con melanoma uvial ante la ausencia de datos moleculares que vamos a tener en nuestra práctica creo que el mejor estudio para poder caracterizar el hígado es la resonancia magnética por lo cual debería ser nuestro estudio de elección y el tiempo quizás desde la inclinación personal lo empezaría en tres meses y lo seguiría seis meses en años posteriores bien otra cosa que a veces surge de la práctica clínica es que habitualmente los pacientes que tienen enfermedad locoregional no tienen biopsia ocular no es algo de la práctica asistencial habitual según lo que se dice es los oftalmólogos imaginológicamente en su fondo de ojo es muy categórica la lesión esto es así correcto como estuvimos mencionando no quise detallar esto porque no ninguno de nosotros estamos muy acostumbrados a definir por la lámpara de hendidura pero es un tumor donde no se requiere biopsia y se indica el tratamiento sin obtener el sin obtener el diagnóstico anatomopatológico digo esto porque nosotros como oncólogos siempre buscamos la biopsia y a veces alguna cobertura médica nos pide la biopsia la anatomía patológica que corrobore el diagnóstico a la hora de pedir un tratamiento sistémico pero la realidad es que muchas veces no tenemos esa biopsia y es como patognomónica la lesión que uno ve y eso valería el diagnóstico bien y la última en los tiempos que tenemos ahora si vos tenés un paciente con metástasis hepáticas que no es para tratamiento loco regional ¿cuál es tu primera línea que elegís? elijo la que tiene mejores resultados es nivolumab y pilimumab y si el paciente es candidato para poder recibirla la realidad es que no tendríamos un mejor tratamiento que ese hoy en día bien la quimioterapia sería tu segunda línea eventualmente en caso de que el paciente no no tuviera buena respuesta sí tal cual coincidió con eso bien bueno creo que más o menos con esas preguntas vamos por terminar esta parte y vamos a pasar a la última charla Flor gracias 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 a ustedes lo presento yo Yanni bueno vamos a presentar al doctor Diego Enrico que es médico oncólogo del departamento de oncología clínica y de investigación del instituto Alexander Fleming que nos va a hablar todo parece peor melanoma de mucosa esto es una certeza o hay ignorancia te estás muteado ahora sí perdón bueno decía que muchas gracias a la asociación a los organizadores del preceptor por haberme invitado a dar esta charla un poco el título era todo parece peor certeza o ignorancia en melanoma de mucosa yo que tomé el atrevimiento de hacer un segundo subtítulo que es el dark side of the melanoma porque parecería que estos melanomas no tienen tanta buena evolución como hemos visto en las charlas anteriores con el melanoma cutáneo un poco para recordar la patogénesis del melanoma de mucosa sabemos que hay melanocitos en las capas de células basales de varios epitelios epitelio oral epitelio respiratorio etc y que estos melanocitos derivan básicamente de la migración de las células de la cresta neural a través de varias vías de señalización dentro de ellas una de las más importantes la vía del C-KIT y la vía del BGF que van a ser importantes luego para lo que vamos a ver tanto en la evolución de esta enfermedad como en el tratamiento un poco yendo un poco más profundo en la patogénesis hay varios mecanismos por los cuales se produce el melanoma de mucosa tal vez el más importante remarcar son las mutaciones o alteraciones del receptor C-117 al receptor C-KIT que van a llevar a una activación constitutiva de este receptor y que va a ser importante como dije no solamente en la evolución sino también para la futura como vamos a ver más adelante para la terapéutica un poco recordando las características del melanoma de mucosa mayormente se encuentran en el mayor porcentaje en cabeza y cuello seguido por la región anal y la región rectal y también el tracto genital femenino un dato importante es que hay una variación bastante considerable en los melanomas que son ameloonóticos entre el 2 y el 40% y si hacemos hincapié fundamentalmente en los melanomas de cabeza y cuello los más frecuentes son de la cavidad oral sobre todo del paladar y de la parte rino-sinusal en cuanto a la epidemiología hay una clara diferencia entre occidente y asia en occidente en nuestra parte del mundo solamente constituyen el 1% de los melanomas en general los melanomas de mucosa y en la parte de asia es el 20% son muchísimo más frecuentes en la región de asia y una característica particular que tienen los melanomas de mucosa es que en general la incidencia son 10 años mayor al melanoma cutáneo una característica fundamental de este tipo de melanomas es la corta supervivencia es la mitad que los melanomas cutáneos y esta corta o este pobre pronóstico se da básicamente por un diagnóstico tardío obviamente que son melanomas que no son de tan fácil visualización y diagnóstico precoz de la localización dificultosa para la cirugía y también de las metástasis ganglionales este tipo de melanomas es bastante frecuente que den metástasis ganglionales entre un 20 y un 60% de los casos fíjense que tiene tan mal pronóstico que la clasificación del TNM directamente los cataloga como estadio 3 y estadio 4 y siendo para ello el tratamiento fundamental como para cualquier tipo de melanoma la resección del tumor primario una resección amplia con márgenes con márgenes suficientes es el gol estándar y el mejor tratamiento que podemos lograr para esta patología fíjense que hacer resecciones más o sea resecciones más intensas por ejemplo la amputación abdominal perineal para tumores para melanomas de mucosa de no rectales no ha demostrado claramente impacto en su provincia global pero sí es importante remarcar que el gol estándar sigue siendo la cirugía en cuanto a lo segundo que podemos hacer es plantearnos si debemos hacer linfadenectomía o no discutimos en las presentaciones pasadas sobre el ganglio sentinela sobre la importancia de la linfadenectomía o no en los melanomas cutáneos bueno claramente en el melanoma de mucosa el tratamiento cuando el melanoma es clínica el ganglio es clínicamente positivo sí obviamente está recomendado pero es bastante controversial en aquellos que tienen ganglio negativo es decir si hacer o no un tratamiento electivo y la verdad que hacer un tratamiento electivo no ha demostrado gran impacto en la supervivencia global por eso es que las guías de la NC100 si uno ve específicamente los melanomas de mucosa de cabeza y cuello en los T3N0 no recomiendan directamente la resección sin linfadenectomía y tal vez se podría considerar la resección de ganglios en aquellos tumores obviamente N1 o aquellos tumores T4N0 podríamos considerarlo lo segundo que nos planteamos es o lo posterior que nos planteamos es si hacer o no con los sentinela algo que es completamente estándar en el melanoma cutáneo o en el melanoma de mucosa no es estándar y si uno va a revisar un poco que hay publicado al respecto se va a encontrar con la mayoría de los estudios que no son estudios de efectividad sino más bien son estudios de factibilidad lo posterior que uno se pregunta es si hacer radioterapia adyuvante o no la verdad que la radioterapia sí da control lo corregional pero no ha demostrado un claro impacto en la sobrevida global la mayoría de los estudios son estudios retrospectivos a pesar de esto debido a la alta probabilidad de recurrencia local que tienen este tipo de patología uno se puede considerar o por lo menos las guías la guía de la encesión recomienda fuertemente utilizar la radioterapia sobre todo en melanomas de cabeza y cuello que son las más frecuentes posteriormente debemos hacer adyuvancia o no bueno la verdad que adyuvancia sistémica la verdad que si uno va a revisar los estudios los melanomas de mucosa están sumamente subrepresentados en los estudios de adyuvancia como en este estudio donde se comparaba nivolumab con ipilimumab solamente un poco un escaso porcentaje de pacientes fueron evaluados por lo tanto no podemos sacar conclusiones favorables el único estudio que hay de fase 3 randomizado multicéntrico con buen nivel de evidencia es un estudio oriental que comparaba a ser interferón versus temozolamida y cisplatino y demostró beneficio en sobrevida libre de recurrencia pero no mostró beneficio en sobrevida global y la verdad que a pesar de esto no es un a pesar de que haya demostrado sobrevida libre de recurrencia no es un tratamiento que se haya masificado y se haya extendido en la comunidad médica un poco porque no es un no es un estándar hoy en día en este tipo de melanoma usar esta combinación de quimioterapia sí el estudio que debemos esperar y que creo que nos va a contestar esta pregunta es el salvo que es un estudio que va a realizar o va a evaluar a realizar adjuvancia con la combinación de ipin y vo en estos pacientes con melanoma de mucosa un poco para ir al tratamiento sistémico tres opciones de tratamiento quimioterapia terapia target e inmunoterapia sí como vimos hoy un poco para lo más grande si me sumo a lo que dijo el doctor Silva y el doctor y el doctor Martín Ángel los melanomas de mucosa tienen poca respuesta a la quimioterapia un poco parecido unas tasas de respuesta muy parecidas a lo que vemos en melanoma cutáneo unas respuestas de alrededor del 15 a 20% con unas PFS entre 3 y 5 meses no muy alentadoras si pasamos a la terapia target acá tal vez sí podemos lograr mejores resultados recordemos que el melanoma de mucosa a diferencia del melanoma cutáneo tiene una mucha menor proporción de mutaciones de BRAF 6% contra 50% en líneas generales del melanoma cutáneo y sí hay una mutación específica del C-KIT que es bastante frecuente y que debemos estar atentos a buscarla en este tipo de enfermedad en BRAF aproximadamente está mutado entre un 6 y un 12% vimos que es mucho menor frecuente que el melanoma cutáneo y además otra característica que tiene es que hay una gran proporción de mutaciones no B600 aproximadamente entre un 30 y un 40% los estudios que intentaron usar sobre todo fase 1 que intentaron usar terapia anti-BRAF como el bemurafenib en este tipo de patología lograron aproximadamente una tasa de respuesta de un 40% bastante superior a la quimioterapia un poco superior y una PFS que más o menos ronda en 4 a 5 meses si pasamos a las alteraciones de KID sobre todo mutaciones en el exon 11 en el exon 3 en la localización del exon de subsemembrana y en el sector de tirosinquinasa estas mutaciones le dan la activación constitutiva a esta proteína y se encuentran aproximadamente entre un 13 y un 18% de los casos en esta revisión exhaustiva que publicamos el año pasado vimos que con diferentes inhibidores selectivos de KID como el imatinib el ninotinib o el lasatinib se encontraban tasas de respuestas de aproximadamente un 20 o un 26% un poco más efectivo parecería para las mutaciones del exon 11 y con una PFS parecida a la que veníamos viendo anteriormente aproximadamente de 4 meses y un poco la inmunoterapia que ha sido la revolución en melanoma cutáneo en melanoma de mucosa si uno revisa como realizamos en esta publicación toda la evidencia que existe sobre melanoma sobre inmunoterapia en melanoma de mucosa vamos a ver que si nos centramos sobre todo en el último estudio en un análisis subgrupo del Checkmate 067 encontramos que el tratamiento más efectivo ha sido la combinación de ipilimumab contra nivolumab una tasa de respuesta del 43% versus nivolumab 30% e ipilimumab 7% y la PFS también fue muy superior en la combinación de ipilimumab de 5.8 meses vemos que claramente no tiene la efectividad en melanoma cutáneo que el melanoma cutáneo pero sí podemos ver que hasta ahora la combinación de ipilimumab y nivolumab ha sido el tratamiento que más beneficio ha aportado a esta patología y por qué responde menos bueno esto un poco lo pongo para recordar por qué puse el título de la clase y porque son melanomas fríos el melanoma de mucosa a diferencia del melanoma cutáneo tiene bajo TMB y esto hace que tenga baja carga mutacional y esto obviamente va a llevar a la respuesta a la inmunoterapia va a ser muchísimo menor ¿qué podemos hacer o qué se está intentando hacer para tratar de mejorar la efectividad de solamente los checkpoint inmunológicos? bueno sumarle un poco recordando lo que decía Martín y este mecanismo de inmunodición o de inmunoresistencia que produce la vía del VGF se está intentando o se ha intentado sumar un anti-PD1 y un anti-VGF como en este caso el Toripalimab y el Axitinib logrando en 33 pacientes asiáticos tasa de respuestas de cerca del 50% y PFS un poco superiores a las que vemos con la combinación de ipinibo de 7.5 meses también otra combinación posible que se ha publicado en estudios de fase 2 es con Atesolizumab y Bemacizumab también en pacientes asiáticos tasa de respuesta del 36% y PFS rondando los 5 meses entonces un poco para terminar y para resumir el melanoma de mucosa es un tipo de melanoma relativamente infrecuente y es obviamente de menor pronóstico como fuimos viendo que el melanoma cutáneo el compromiso locoregional es frecuente y la afectación glenar es frecuente como vimos entre el 20 y el 60% de los casos dependiendo de la localización pueden tener compromiso glenar y esto lo tenemos que tener en cuenta necesitamos realmente mejor evidencia para determinar el rol de la radioterapia de la infanectomía y del ganglio sentinela las determinaciones de mutaciones accionables es recomendable sobre todo tener en cuenta y recordar la mutación de Kitten entre un 13 y un 18% en segundo lugar la mutación de Virraf mucho menos frecuente que melanoma cutáneo la efectividad de la inmunoterapia es claramente menor que en el melanoma cutáneo es prácticamente la mitad sin embargo representa una de las mejores estrategias actuales de tratamiento y la combinación como vimos de ipilimumabin y volumabin es una de las mejores estrategias que ha demostrado la mayor efectividad y las combinaciones como vimos por último las combinaciones de un anti-PD1 y un anti-BG parecen relativamente prometedoras veremos en estudios un poco más avanzados en el futuro si realmente se pueden empezar a aplicar en la práctica asistencial así que bueno nada más muchas gracias espero haberme ajustado lo máximo posible al tiempo perfecto perfecto en tiempo gracias Diego te hago una primera pregunta si te parece si como no bien un poco ya las dejaste las dejaste entre dichas en lo que presentaste pero te lo hago específicamente si tuvieras un paciente con un melanoma de mucosa y tuvieras disponible un triplete pero un triplete porque el paciente fuera virraf mutado elegirías entre un triplete con terapia dirigida más un anti-PD1 versus anti-PD1 más un anti-CTLA4 crees que ese subgrupo de pacientes es el que eventualmente se podría beneficiar más de un triplete que otro la verdad que en melanoma de mucosa el triplete aún no está estudiado así como vimos está estudiada una de las mejores combinaciones es hacer ipilimumab con nivolumab yo creo que a pesar de que si estamos frente a un paciente que tiene virraf mutado y viendo un poco la menor efectividad de los inhibidores de virraf me parecería que igualmente la combinación de inmunoterapia sería una de las mejores estrategias no sé si hacer un triplete o no sabemos todavía si hacer un triplete combinando tal vez ipinibo y algún anti-VGF sea una mejor estrategia impresionaría que sí pero realmente no está estudiado todavía y la otra pregunta que también se la hice al doctor Silva con respecto a la secuenciación pensás él me contestó que yo le pregunté si secuenciar a los pacientes si era necesario si uno lo secuenciaría al inicio si uno lo secuenciaría ante la progresión de un tratamiento en melanoma de mucosa que es distinta a la biología de estos pacientes si tuvieras el acceso si el paciente tuviera el acceso lo secuenciarías al inicio o ante la progresión eventualmente si hubieras elegido un nivo IP ante la progresión de esa estrategia sí yo creo que más que secuenciar uno debería por lo menos buscar las dos tipos de mutaciones más frecuentes y que son potencialmente targeteables como son el virraf y el kit uno debería tenerlo yo creo que debería tenerlo desde el principio porque eso nos abre un camino un poco a las posibles estrategias de tratamiento es verdad que más allá de tener la mutación tanto de kit como de virraf vemos que la combinación de IP IPINIVU es un poco superior por lo menos un 15 a 20% superior a hacer combinaciones de inhibiendo virraf o inhibiendo kit así que me parece que digamos uno debería tenerlo al principio o yo creo que al principio es una muy buena estrategia porque estos pacientes recordemos que tiene una PFS bastante corta y la verdad que si uno empieza con un tratamiento de IPINIVU y luego lo va a testear me parece que vamos a perder mucho tiempo no es el ejemplo no es el caso de los melanomas cutáneos que uno por ahí va a tener respuestas de 10 a 11 meses acá las respuestas van a ser cortas así que me parece que tener digamos toda la biología o tener el conocimiento de la biología tumoral de entrada nos va a permitir hacer una secuencia un poco más apresurada y con una mejor estrategia bien Flor no sé si tenés alguna pregunta más estamos medio justos con el tiempo si la verdad Diego que fuiste contestando durante la charla la mayoría de las preguntas una era si adjuvancia sí o no y quedó claro de que no que no hay datos que le pedimos aparte del CEQIT bueno CEQIT y BRAF en todos buscando este pequeño porcentaje de mutación después preguntaron radioterapia sacando cabeza y cuello hay otros melanomas de mucosa que vemos todo el tiempo que son en zonas muy difíciles de que queden R0 quirúrgicamente cuando vos le haces una buena resección pero tenés algún margen positivo que esto es de todos los días en el consultorio no tener todos los márgenes negativos en un melanoma de mucosa ¿te apoyás en la radioterapia adyuvante en este caso? Sí bueno sabemos que los melanomas cutáneos se localizan en lugares muy dificultosos para la cirugía tienen un diagnóstico tardío y en general uno lo detecta con enfermedad avanzada así que es muy frecuente o relativamente frecuente que nos encontremos con tumores que han sido positivos los márgenes ante la resección quirúrgica la verdad que si uno va y uno es taxativo con la evidencia la mayor evidencia que existe valga la redundancia es en melanoma hacer radioterapia en melanoma de cabeza y cuello en otro tipo de localizaciones la radioterapia prácticamente ninguna localización ha demostrado tener impacto en sobrevida global pero si ha demostrado tener impacto en recaída local que es muchas veces lo que pasa con estos pacientes así que un poco contestando tu pregunta el melanoma de mucosa de cabeza y cuello si creo que la radioterapia a pesar de no haber demostrado sobrevida global puede llegar a tener un rol y en aquellos pacientes de melanoma de mucosa en otra localización que hayan tenido un margen positivo y ese margen no se pueda rescatar creo que también uno debería planteárselo como una posible estrategia de tratamiento bien y después de la radioterapia supongamos un melanoma de vulva un margen positivo radioterapia y después esperar y no nos quedan muchas muchas otras armas terapéuticas porque lo otro que podríamos hacer es hacer una adjuvancia pero claramente los estudios de adjuvancia más allá del estudio este asiático con cisplatino y temozolamida que realmente no se ha si bien es un estudio que se discutió mucho pero no se ha trasladado a la práctica clínica básicamente por un poco por lo que marqué porque no es un tratamiento que usemos actualmente son todos pacientes asiáticos o sea fue difícil de fue difícil de comparar o fue difícil de extender a la comunidad médica general esos datos así que en adjuvancia hasta que no tengamos el resultado del estudio salvo me parece que no estamos avalados a usar a pesar de que uno se tiente a veces en usar inmunoterapia en adjuvancia por los claros beneficios en melanoma cutáneo no estamos avalados o por lo menos la evidencia no nos avala usarlo en melanoma de mucosa bárbaro bueno clarísimo Diego gracias Diego gracias bueno última charla de la jornada del día de la fecha así que les agradecemos nuevamente a todos los que han participado en este momento y bueno a los que quieran esto va a quedar grabado así que a futuro lo pueden ver en la página de la asociación y pueden recomendarse a alguna otra persona que considere que le puede ser de utilidad la semana que viene el próximo jueves a la misma hora 18.30 hacemos la última jornada digamos el último día de este preceptorship así que espero que no hay mucho más para decir va a ser un poco más práctico quizás va a ser un poco distinto van a ser tres charlas y después vamos a hacer casos clínicos para que podamos discutir un poco entre todos así que bueno los esperamos flor bueno nada más que agregar terminamos los casos clínicos el próximo jueves y creo que ahí vamos a hablar también de toxicidad y de secuencias así que bueno los esperamos el próximo jueves gracias a todos gracias Shani un beso para todos chau que descansen gracias chau chau Gracias por ver el video.